¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Age of Empires 3 y estamos con España para jugar una nueva escaramuza. Vamos a por ello, vamos a por ello. Ya sabéis, españoles con una infantería alcaica muy guapa, buena flota y bueno, qué coño, son españoles y ya está. No hay nada más en lo que andar. Molan y punto. Así que vamos a ver con qué salimos. Uno, 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 venga, ahí está. Dos equipos de cuatro. Ahí está, vamos a hacer una partida bien, bien tocha. ¿Y dónde? ¿Y con qué jugadores? No lo sabemos. Que sea todo una sorpresa. Vamos a ver en qué acaba todo. Estoy decidiéndome si ir de Imperio Español o revolucionarme como Chile. Ya veremos, ya veremos. De momento nos va a tomar acá con Francia, con los indios y con... y bueno, con los dos indios, los de América y los de la India. Muy bien. Pues estamos listos, pillando un montón de recursos. Guau, guau, guau. ¿Se comienza con mazo de recursos en este mapa o qué? O sea, recursos de forma automática. Y encima hay cacería en este lado. Podríamos aprovecharnos de eso. Vale. Venga, a por ellos. Toma, animal. Ahí está, para que vuelvas. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está cogiendo el oro, la madera, todo el rollo. Voy a hacer una cosa. Voy a coger a mi explorador y voy a ir a por lo importante, que es este puesto de mercantil. Estos puestos comerciales, bueno, pues aceleran el crecimiento de tu facción, porque te dan experiencia. Pero sobre todo son muy importantes si te vas a revolucionar. O sea, de hecho, sin tener uno o dos puestos, no te revoluciones. Eso es lo que yo diría. Y aquí veamos. Necesito ochocientos. Ahí está, pues me voy a coger en cuanto pueda el gobernador. Está claro. Espera un momento. Está acá de arcones. No sé, debería pillarme el obispo, pero es que no me gustan los obispos. Ya veremos. A ver, pues eso, me voy a pillar esto porque me hace crecer muy fácil. Muy fácil. Tampoco es que sea súper importante para el imperio, pero ya os digo que para una posible rebelión, para una posible revolución, mejor dicho, sí que sería importante. Pues venga, ahora sí, pasemos a esto. Así que traiga un par de colonos. Y nos ponemos manos a la obra. A por madera, a por todo. Aquí veamos, empezamos con qué, con esto. Venga, más colonos. Y la otra tarjeta nos la reservamos. Y ya tenemos aquí, toma ya, este puesto comercial. Vamos a por el segundo, que si no, nos lo piden nuestros aliados y eso no me hace ninguna gracia. Ahí está, segundo puesto comercial. Y el perro, que le siga. Joder, me estoy quedando sordo, me cago en la puta. Voy a bajar el sonido un poco. Ahí está. Joder, volumen general. Espero que sea esto. Volumen soñal viviente. Bueno, bajemos los dos un poco. Ahí está, aceptamos. Porque joder, un ladrido del perro. Vamos a probar ahora. ¿Dónde estás, perro? Vale, mucho mejor, mucho mejor. Es que joder. Hola. Sí. Mucho mejor. Madre mía. Me va a quedar sin oídos. Vale. Pues ahí tenemos a los aldeanos, currándose el tema. ¿Y tengo ahora nuevos aldeanos? Sí. Bien, bien, bien. Muy bien. Me mola. ¿Y esto qué es? Veamos, cuarteles baratos. Los cuarteles son mucho más baratos. Los desbloqueados, los barracones y las academias de guerra son algo más baratos. Vale, se pueden ver una vez. Vale, pues vamos a construir, a pillarnos esto. Así para el futuro nos sirve un poco. Y que estos sigan cazando. Que es, digamos, alimento gratis para los primeros momentos de la partida. Y mucha madera. Quiero madera. Así que cuando ya tengamos eso... Ah, no. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Ahora entonces vendrán, sí, dos más. Ya tenemos ahí cuatro colonos pillando madera. Y por aquí vamos a pillarnos todavía más colonos. Ah, pero nos faltan casas. Mierda. Bueno, dejemos a uno pillando alimento aquí y al resto sí, a por la madera. Lo veo. Lo veo. Cuarteles más baratos. Ya lo tenemos, esa tecnología. Muy bien. Pues ahora a esperar. A ver qué hay por aquí. Poblados de los hurones. No, seminoras. Y por aquí... Veamos. Cherokis. Vale. Muy bien. Pues los locales de la zona. Que puede que nos ayuden en la batalla. Y otra carta. ¿Qué me pillo? Oh, salón de baile. Pero no, me voy a pillar esto. Defensas fronterizas. Porque para así no gastarse, no sé, unidades al principio viene bastante bien. Si me atacan, pues con esas dos torretas, bueno, esas dos torres, no que diga, pues me puedo defender un poco. Son un par de atalayas y me vienen bien. Y con esto ya estoy pillando un montón de experiencia, fijaos. Con este trabois. Y tengo ya algo de madera con la que me podría pillar unas casas. Y con esas casas, pues podría pillar más aldeanos. Constructor. Constructor. Ah, mierda. Tengo poca madera. Y con esto que me pillo... Venga, cuatro aldeanos. Toma ya. Que vayan viniendo. Y los destacamentos, pues para esta zona. Ahí estamos. Lo veo. Muy bien. Excelente. Y por esta zona tenemos a los franceses. Y por esta zona... A los dos indios. Muy bien. A los indios occidentales y a los indios orientales. Los indios... Bueno, la verdad es que... Estos indios occidentales son los mejores de todos, para mi gusto. Como tienen cañones, pues resultan ser bastante buenos. Y aquí tengo a cuatro colonos nuevos. Cojonudo. Vamos a por ello. Y aquí más casas. Venga. Ahí estamos. Ahora a pillar madera como unos cabrones. Y por esta zona me podría pillar este salón de baile. Para mejorar mis forajidos y unidades y todo el rollo. Y así poder... Invertir toda esta mina de plata en unidades mercenarias. Sería interesante. Vamos a bajar, a ver si podemos crear uno. Es 200 de madera. Vale, pues podremos crear uno, yo creo. Aquí estamos. Y vamos a ver cuánto necesito. Ah, vale. 1200 de alimento y 1000 de oro. Joder, cuánto oro. No hay tanto oro. A ver, tengo una mina de plata, pero tampoco mucho más. No hay mucho oro en este mapa, de hecho. Putada. Pues entonces habrá que ponerse manos a la obra con el tema de las plantaciones y todo eso. Pero eso hasta el siguiente nivel no es. O sea, puedo hacerme granjas que me dan alimento, pero no plantaciones que me dan oro. Pues bien, veamos con esto. Forajidos. Y también... Oh, mi unidad favorita. El fusilero. Es un fusilero experto que es bueno en combate cuerpo a cuerpo y en disparo. Es la leche ese cabrón. Y por si acaso tenemos también al ronin, que es básicamente el samurái. Que además, con España si eso... Sí, con España si eso tendría un poco más de sentido. Porque tenía relaciones diplomáticas con Japón. Vamos a ver, alimento... Podría sacarme unos cuantos lanceros. Por si acaso. Oh, no. Me reservo este punto para el turno que viene y ya me saco cosas más importantes. Vale, pues eso. Y mientras tanto, más madera. Y más madera. Y más madera. Y más madera. Pero lo que me interesa ahora mismo es el oro. Así que, venga. A por él. Y ya que tengo alimento de sobra, me voy a pillar aquí unos cuantos aldeanos. Y qué bien. Sigo cazando. Cojonudo. Está alimentando mucho mi economía ese tema. Aunque para entonces tendré todavía más alimento. Así que voy a pillarme más aldeanos. Aunque baje de mil el alimento. Muy bien. O sea, me puedo pillar vaqueros. He agotado tontamente toda la madera. ¿Podríais conceder más a un aliado? ¿Qué? ¿Que has agotado la madera? Venga, tío. Estás rodeado de puta madera. No te quejes. Y estás... Venga, tienes a más tíos tagando que yo. A tomar por culo. Te va a dar madera tu puta madre. Vale. Pues como iba a decir, los pistoleros molan un montón. Pero realmente no salen rentables en cuestión de puntos. O sea, si tienes mucho oro, sí. Si tienes mucho oro, desde luego. Pero no tienen combate cuerpo a cuerpo y... No sé. Se me hacen un poco lentos. Ahí está. Todo se apoya el oro. Fiebre del oro aquí. En Nueva Inglaterra. En Carolinas. Eso. Picad, picad, hijos de perra. Y por aquí podríamos mejorar esto para que venga más rápido y me deje más experiencia a lo largo de la partida. Y también puedo pillarme más perros porque, total, tengo un montón de alimento. No tenía otro perro yo por la zona. Y aquí... Eh, eh, rusos. Tenemos enemigos rusos por la zona. Bueno, pues ahí tengo un ejército de perros. Ahí están. Eso es. Mi explorador y cinco perros. Pues podría construir algo para aquí. Me falta madera. Pero lo importante es el oro para pasar de edad. Sin duda. Vamos a ver. Vamos tirando, vamos tirando. Tenemos aquí... Madera, alimento y mucho oro que estamos pillando ahora. Pues a ver si sigue así. Y no puedo, qué bueno, pillar ciertos mercenarios hasta el nivel 3. Es elemental. Es necesario pasar al nivel 3. Y veo que hay aquí unos cuantos esraelets luchando contra bandidos. Podría atacarles por la espalda con mis perros y mi explorador y darles para el pelo. Venga, vamos a por ello. Y además siguen combatiendo. Venga, a por ellos. A por ellos. Cojonudo, cojonudo. Ahí está. Coño, mis perros están OP. Son mejores que esos esraelets. Y de paso nos cargamos al pirata y le robamos el tesoro. Bueno, sí, tesoro. Porque debería haber un tesoro, ¿no? Aquí, aquí. Eso es. Aquí cerca. Qué buena, qué buena. ¡235 monedas! ¡Guau! ¡Qué guapo! Es un tesoro muy bueno. Ahora tengo un huevo de oro. Qué bueno. Y encima ovejas, que me las voy a quedar yo. ¡Ja! No se lo va a quedar mi aliado francés. Me las quedo yo. Y tengo el oro. Y ahora tengo ya el alimento. Bien. Pasamos. A ver. 4 usares, 4 piqueros y 4 balesteros. O 8 piqueros. Me falta alimento de todas formas. Así que tengo tiempo para pensármelo. El aventurero. El aventurero. O sargento de armas. Los usares no son muy de malgrado. No le va a gustar que construya una base en este punto. Pero veamos. Sargento de armas. Venga. Que sean todo full de piqueros. Full de piqueros. Vamos. Queda poco alimento. Poco alimento por conseguir para llegar al punto. Vamos, vamos, vamos. Ay, espérate. Otra. Wow. Otra mina de plata. Qué buena. Vale, vale. Eso me sirve. Hola. Venga, pues pillad bien de alimento. Que paso a la siguiente edad. Y hago spam de cartas. Que tengo ya casi 4. Cuando pase el siguiente transporte, tendré 4 seguro. Bueno. O ahora mismo. Ya está. Y ya tengo el alimento. Cojo nudo, cojo nudo, cojo nudo. Cojo nudo, venga, vamos. Ahí está. Tráeme 8 piqueros. Y el indio... Joder. Se está volviendo fuerte. El cabrón. Vaya con elefantes, con los camellos. Y con el resto de unidades. Y yo aquí, habiendo pillado un tesoro de la leche. Muy bien. Voy a volver aquí, a esta zona. Para ver si puedo protegerla un poco. Que no quiero que me destruyan nada. Y dentro de poco ya seré del siguiente nivel. Y podré sacar cartas buenas. Fortalezas, no sé qué. Vamos a ver qué más tengo. Sí, una fortaleza. Y bueno, realmente lo tocho, tocho, tocho. Está en la edad número 4. Que es cuando saco las dos fábricas. Que es realmente lo potente, lo bueno, de verdad. Pero bueno, mientras tanto... Por cierto, voy a ver la carta esa... Que me hacía hacer cuarteles más baratos. A ver cuánto más baratos. 100. Hostia, pues sensiblemente más baratos. Mucho más baratos, de hecho. Vamos a aprovechar. Vamos a pillar a 1. Y... Venga, cuarteles a saco. Ahí está, 4 cuarteles. Toma ya. Nos sobran los cuarteles. Ah. Deberían haber arreglado eso de que todos abren al mismo tiempo. Es insoportable. Bueno, se me ha acabado una mina de plata, pero voy a por la siguiente. Sobre todo antes de que estos curors de boys de Francia me quiten la plata. Que ya llevan un pelín ahí quitada. Y me quitan el alimento también. Estos tíos es que no tienen... Son unos cabrones. No tienen respeto por lo de uno. Vale. Pues veamos. Tengo bastante oro, pero todavía no estoy en la tercera edad. Vamos a ver cuánto me queda. No me acuerdo. A ver. Ah, no. Ya estoy en la tercera, ¿no? Ahora sí, justo. Cuando le he preguntado. Vale. Pues voy a sacar un montón de estos mosqueteros. ¿En serio? Me he quedado sin plata. Solo con sacar estos cinco. Pues menuda mierda. Son muy buenos, pero claro. Se ve que son muy caros también. Ah, y ahora me están jodiendo vivo. Qué putada. Venga, resiste. Pilla perros. Pilla perros. Pilla perros. Cosacos. Malditos cosacos. Venga. El ataque de los perros. Ahí está. Cinco perros. Venga, por ellos. A saco. Ahí está. Ahí está. Oye, pues se han cargado unos cuantos. Los putos perros. Pero han ganado los vaqueros. Qué pena. Mandaré a esta tropa para defender la zona. Después de cargarme a estos cabrones. Ahí va eso. Ahí va eso. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Aquí. Al salvar eso. Menos los trabajadores. Vosotros, fuera. Vosotros a por la madera, a por la comida, o lo que sea. Y vosotros aquí, a por la mina de plata. Joder. Que los putos franceses nos la están quitando. A ver, quiero un fuerte. Y quiero un ejército. Así, de gratis. ¿Qué pasó? ¿Me he quedado sin población? Pues sí. Tiene pinta. Qué lástima. Vámonos. Casas, casas. Necesito casas. Olvidaos de esa mierda. Casas. Vale, ahí estamos. Al final han dejado mi centro comercial intacto. Bueno, intento no, me lo han destrozado tampoco, pero no lo han querido destruir hasta el final. Han querido venir hasta mi ciudad y en mi ciudad les estoy dando. Muy bien. Pues aprovechemos. Vamos al combate. Yo no quiero combatir, pero cuanto más combata, más alejo la guerra de mis posesiones. Hostia, menudo fuerte, chaval. Venga, por él. De cabeza. Vamos, 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 vamos. Ahí. Los piqueros son muy buenos en asedio. Creo recordar. Ahí está 32. Para lo que cuestan están bastante bien. Y estos son muy buenos en todo. Ahí está 60 en asedio. O sea, me estoy cargando el castillo con estas tropas. Muy buena. A ver. Mi explorador se va a ir de la zona. Que no me mola este rollo. Fuera, fuera, fuera. Hasta aquí. Eso es. Y bueno, que mueran mis mosqueteros. Con tal de cargarme ese fuerte. Porque los fuertes, lo importante no es que sean puntos defensivos. Que tengan cañones. Sino que hacen es... Spamean tropas. Y bueno, aquí tengo enemigos. Voy a poner un fuerte aquí en todo el medio y listo. Y ya tengo rodeleros aquí en casa. Muy bien. Y el oro, ¿qué tal? Ya lo hemos gastado todo, ¿no? Bueno, pues vamos al plan Z. A pillar madera como unos cabrones. Y luego ya... ¡Eh, espera! A por ellos. Todos contra un mosquetero. Fijaos qué malos son los míos. Eso es como uno de los mosqueteros que yo llevaba. Y es solo uno. ¡Joder! ¡La leche! Venga. A por madera. A por madera. A por madera. A por madera. Necesitamos 800 de madera para poner una plantación. O sea... Para hacerse una idea. Más madera. Y ya tengo un equipo de rodeleros. Y casas. Con lo cual me puedo pillar también más piqueros. Una de garrocheros. Y también un cañón. Vale. Pues ahí están. Lanceros españoles. Y un cañón. Con eso me puedo hacer un pequeño ejército. Y este, mientras tanto, puede coger perros por si acaso lo atacan. O sea... Y cuatro... Un... Dos... Tres castillos en la zona. Y tropas inglesas. Arqueros de tiro largo por la zona. Vaya, vaya, vaya. Pues vamos a ver. Podemos hacer una cosa que es mejorar. Digamos, las tropas. En lugar de pillar más, mejorarlas. Porque ya tengo unas cuantas. Bueno, fijaos. Piqueros, rodeleros... Ahí está. Está muy guapo. Contra caballería deben ser muy buenos. A ver, veamos. Tiene un bonus de por cinco contra caballería. Mientras que el espadachín contra caballería solo tiene tres con cinco. Sin embargo, tiene un ataque más aumentado. Pero tiene un peor asedio. Un ejército combinado entre rodeleros y piqueros debe ser divertido. Podría hacer uno. ¿Viene la madera? Uy, ya tengo un montón de madera. Ya puedo derivar parte a las plantaciones. Como veis, las voy a poner a posta en la retaguardia de mi imperio. O sea, bien alejadas de cualquier combate. Y aquí... ¡Uff! Va, 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 va. Se acabó, se acabó, se acabó. ¡Eh, eh, eh! Sí, sí, calladitos. Ahí está. Pues, joder, que estaban juntos. Pues al final me han destrozado ese centro comercial. Bueno, pero no, no digo centro comercial. Ni que tuviera tiendas ahí, Zara y tal. No, no, pero sí he puesto comercial. Lo que pasa es que ahora tengo tropas. Así que puedo defenderme bien. Espero. A ver que me atacan. Vale, pero con cuatro pringados. Un arquero por aquí... Vale, caballero flecha. ¿Pero cómo que caballero flecha? Azteca de los huevos. Ven aquí, que te reviento la cara. ¡Payaso! Con este ejército puedo aguantar la posición. Venga, a la carga. Vamos, jinetes. Masacre por ahí y masacre por aquí. ¡Hala! Fuera todos. Ahí está. Así tengo un ejército de autodefensa. Y ya está. Ya tengo a estos trabajando. ¿A cuántos? A seis de diez. Pues tres más para la zona y otro más. ¿Cómo coño te has metido ahí? Tú, sal. Aquí. Y tú sigue pillando madera. Ahí estamos. Y necesitamos alimento. Así que vosotros os vais a poner con un molino. Y necesito muchos más hombres aquí. Pero bueno. De momento ya tengo lo básico. Alimento y oro. Dentro de poco cubierto otros dos. Y aquí toma batalla. Madre mía. El ejército que me viene. ¿Cuántos arqueros? Oye, tú, 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 tú. Los putos arqueros aztecas. ¿Cómo revientan? Que me van a destrozar. Venga. A por ellos. Vamos, coño. ¿Y el cañón qué? ¿Está de adorno? Menos mal que he venido al combate cuerpo a cuerpo para reventarles. ¿Pero cómo la lían? Ahí está. Ahí está. Bien. Pues no sé qué pillarme. Pillaré esto. Un par de cargamentos de alimento que veo que necesito para pillar nuevos aldeanos. Muy bien. De momento me he defendido. Pero uff. El cheroquio. ¿Qué es este? Qué mal le va a ir ahora. Le llegan cañones. Aunque bueno, tiene arqueros por lo menos. Para defenderse. Los cheroqueses. Vale. A ver, voy a mover esta cosita. A ver. A esta zona. Muy bien. La boya. Y joder, fijaos. Estos muelles de indios. De indios de los dos tipos. Qué lol. Oh, venga, tío. Ya me ha jodido el otro puesto comercial. También puedo hacer una cosa. Aprovechando que se está cebando con mis aliados y que tienen castillos por ahí, puedo llevar las tropas alrededor y luego caer a mi ciudad donde no debería haber absolutamente nada. Porque no tiene suficiente población como para hacer eso. Sí, lo haré. De momento voy a por el alimento. Luego ya veremos. Venga. Gracias por pagar mi rescate. He pagado el rescate. Y me pillo nuevos aldeanos para esta zona. De producción. Ahí estamos. Van a volverse... Puede haberse... Sí. Aldeanos en el asunto maderero. Y veamos que había pillado también. Eso es. Más encargos de estos de alimento. Cojonudo. Tengo alimento por un tubo. Ahí está. Más aldeanos. Otro aldeano más. Que no falten. Que esos van a ser mi motor. Y por esta zona, pues nada. Más ejércitos y más ejércitos. Se están reventando a hostias entre ellos. Voy a intentar hacer un ejército de piqueros. Los piqueros asedian muy muy bien. Son débiles. Pero asedian muy bien. Y encima contra caballería se defienden de lujo. Oye, pues el oro está viniendo bastante bien con esto. Vamos a ver si investigo contabilidad y así me va mejor la cosa. Voy a ir mejorando los molinos también. Todo lo que se pueda. Venga, coña. A curar aquí en la madera. Bien. Pues lo bueno es que además los piqueros son baratos. Fijaos. 40 de alimento y 40 de madera. Igual que los ballesteros. Los rodeleros son más caros. Sí. Cuestan más alimento. Aunque cuestan menos oro que madera. Pero cuestan oro en lugar de madera. Que la madera es más común. También podrían mejorar los piqueros. Lo cual me podría salir bastante bien. Piqueros veteranos. Venga, vamos a por ello. Muy bien. Y sigo teniendo aquí mis fuerzas con este cañón y tal defendiendo. Y los franceses están muy activos. Pero realmente no veo que consigan mucho. Ay, la diligencia ahí escapando de la batalla. Qué bueno. Pues toma combate que se están pelando aquí los chavales. Bueno, por lo menos los indios se protegen a sí mismos. Así que está bien. Vienen los franceses. Ayudan un poquito. Y listo. Así me dan tiempo a fortalecerme. Cuando tenga muchos más aldeanos. Y pueda pillar madera toda hostia. Entonces la cosa irá muy bien. Venga, aquí está. Más aldeanos. Voy a pillarme ahora aldeanos, pero sin parar. Y a ver. Vale. Los piqueros de tercio son para el nivel 4. Piqueros españoles con mucho mejor ataque y muchos más puntos de resistencia. O sea, los españoles somos los mejores aquí en este juego con los piqueros. Y eso, pues claro, hace que renten muchísimo más. Eso sí, la investigación cuesta mil de madera y mil de oro. Joder. La puta. Vale. De momento, ya sabéis. Es cosa de pillarse aquí trabajadores. A ver cuántos hay por aquí currando. Hay 5. Vale. Pues vamos a coger a estos que están haciendo un poco el vago. Algunos. Y a hacer de granjeros. A ver si podemos mejorar esto. ¿Esto qué es? Es fertilizante artificial. Los aldeanos recogen alimentos más rápido en los molinos. Podríamos investigarlo cuando tengamos más tiempo. De momento, se mantiene la partida en un estatus quo. O sea, un empate. 4 versus 4. Ninguno ha muerto. Joder, qué poca madera. Estoy pillando, macho. Necesito a mucha más gente. Ahí está. Más aldeanos. A por madera. A por madera. Y el alimento tampoco es que venga muy rápido. Eso es lo que me jode realmente. Porque tengo ya a por lo menos 13 trabajando en alimento. El alimento, bueno, es lo que tiene, ¿no? Que es relativamente fácil de conseguir. Pero se consigue lento si es de forma de granjero y tal. En fin, haremos lo que se pueda. A ver qué coño está pasando aquí. ¡Hostia, que atacan! ¡Cojones! ¡Metedles de hostias! A por los arqueros. ¡Cuánto puto arquero! Y me han jodido el cañón. Lo bueno es que son relativamente débiles esos arqueros en cuerpo a cuerpo. Entonces ahí han sufrido mucho. Creía que me iban a reventar, pero al final han perdido ellos. Bueno, al final he sedado para el verano. Tampoco son tan buenos los arqueros de alcohol algo en el Age of Empires 3. En Age of Empires 2 eran muy buenos. Solo superados creo por el arquero maya. Que es que era un cheto de la leche ese cabrón. Era rapidísimo. Y encima disparaba también bastante rápido. Y no desde poca distancia precisamente. Vale, tengo 1000 de alimento. Joder, esto ya la cosa... Veo que va subiendo. Venga, vamos a mejorar el tema. Investigaciones que mejoren el ritmo de adquisición de recursos. Fertilizante artificial. Y aquí, ¿qué era? Madera. Necesitamos más madera. Y por aquí puedo pillarme... Esto es, un acarromato. Pues ¿por qué necesito un acarromato? Pues porque así puedo pillar aldeanos el doble de rápido. Con dos edificios, básicamente. Venga. Seguimos pillando de esto. Y así de paso tengo un seguro de vida. Si me destruyen un centro urbano, tengo el otro. Venga, tío. Voy a mandar al resto de aldeanos aquí que pille un poco más cerca. Es que les mando un bosque que está a tomar por el culo y se está acabando. Luego también, cuando llegue al nivel 4, podré empezar a sacar las fábricas. Eso va a ser muy importante. Que, por cierto, me estoy dando cuenta ahora. He perdido un poco de ritmo porque ya no tengo los centros comerciales estos. En fin. Esos puestos son muy importantes. Habría que mantenerlo en mente y luego volverlos a pillar más adelante. Ahí está. Pues otro centro urbano que me voy a cascar. Y tengo aquí uno haciendo el bajo. Tú, a currar. Muy bien. Pues venga, vamos a investigar contabilidad. Así pillamos más oro de las plantaciones. Y por este otro lado, no podemos investigar nada más. O sea, el molino ya va a máxima producción. Bueno, ya produce bastante rápido. Oye, está bien. Está bien. Lo que me va a hacer falta es muchísima madera, eso sí. Para sacar tanto piquero va a ser muy necesario. Por lo menos son baratos. Ya es algo bueno que tienen. Y tengo bastante oro. Pero es que si me lo gasto en estas unidades, voy a perder mucho. O sea, fijaos este manchú que cuesta 220 y el mosquetero cuesta 300. O sea, un mosquetero cuesta más que un jinete. Y por aquí veamos. Esto es ya para el siguiente nivel. Colonización. Los aldeanos obtienen monedas de las plantaciones más rápido. Necesito llegar al siguiente nivel. Así que vamos a ir a por ello. Pero necesito 2000 de alimento. Bueno, pues nos aguantamos las ganas de pillar nuevos trabajadores. ¿Y qué me pillo? ¿Mosqueteros o lanceros? Pues mosqueteros, evidentemente. Me parecen mucho más rentables los hombres de infantería que los lanceros. Que sí, que los lanceros son más rápidos y tal, pero no tienen tanta capacidad de asedio. Encima estos disparan y luego luchan con la bayoneta. O sea, es que se cargarían a los otros 5 jinetes. Vale, pues estos van al ataque con asediadores. Asediadores de élite. Pues a ver si les sale bien. Bueno, han llegado por lo menos a la zona. Y se están cargando en la fábrica, cojonudo. ¡Qué bien! Venga, idles metiendo caña. Sus fortalezas siguen ahí, con lo cual van a seguir sacando las tropas aquí en lugar de en sus bases. Con lo cual atacarles en sus bases ahora está cojonudo. Fijaos, no responden. Sin embargo, los míos que no tienen castillos ya, tienen todas las tropas saliendo desde las ciudades. Con lo cual, las ciudades quedan protegidas. O sea, las fortalezas son una ventaja, porque spamean tropas más cerca y encima es un punto defensivo. Pero si vas a su ciudad, se puede convertir en un punto débil. Fijaos, qué buena. Pero vamos, que ha sido por chorra, más que nada. Bueno, tengo ya 800 de madera. Lo podría invertir, obviamente, en pillarme una plantación. Pero voy a pillarme piqueros. Sí, piqueros. Ahí va eso. Vamos, vamos, vamos. Give me picas, give me picas. Ahí está, ahí está. Come on, baby, come on. Dame picas. Y encima mosqueteros. O sea, mosqueteros con picas. ¿Existe mejor combinación? Me cago en la leche. Fijaos, fijaos. Buah, esto es bestial. Y si encima meto unos cuantos rodeleros ahí de fly, pues mejor que mejor. Ahí está. Buena combinación, mejores personas. Y si llevo a mi explorador ahí para... tener una unidad extra ahí en el frente que lo haga incluso mejor, pues cojonudo. Tenemos un típico ejército español. A ver, bueno, un grupito español, porque llamar ejército a esto tiene delito. Pero oye, no está mal. Está gracioso. Muy bien. Pues vamos a ver. Necesitamos mucha más pica. Venga, 10 más. Que sean 10. Y mientras tanto, pues, podemos pillarnos más y más colonos. Sí, creo que esta vez voy a luchar como el Imperio Español y a tomar por culo. Y luego ya si eso, me vuelvo chileno en otra partida. Vamos a ver. Sí, dos alianos más. Que vayan a por madera. Espera, límite de población. Qué putada. Pues vamos a construir algunas casas. Ahí estamos. Bien hecho. Y por aquí, comiéndonos los bosques. Deforestación everywhere. Ya sabéis, el principal problema del Rome 2 es la deforestación, no la guerra. Y aquí, pues bueno, toma cañonazos por doquier. Y aquí, uff. Creo que hay uno que ha perdido un castillo. No, no os carguéis los castillos. Que luego se van a hacer más fuertes en las ciudades. Coño. Ahora mismo lo mejor es atacar al verde. A Inglaterra. Sea así, pues. Debería pillarme a este ejército e ir al ataque. Vale. Pero quiero mejorarlo. Vamos a ver. Después de esto, pillemos un mercado. Así evolucionaremos más rápido al poder comercial. Pillemos esto. Ahí está, rápido. Ahí está. Cuatro martillazos, eh. Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan. Y ya es construido un mercado. O sea, lo normal, ¿no? Bien, pues vamos a ver. Eh, sierra de bastidor. Así recojo madera más rápido. Eh, veamos. Y luego me voy a pillar... Hostia, me puedo pillar un montón de madera ahora. Que además está baratita. Hostia, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Aprovecho, aprovecho, aprovecho. Toma ya. Primero, me puedo hacer ya un ejército de piqueros de la hostia. Eso para empezar. Luego, ya me puedo pillar las fábricas. Rapidito. Y luego ya tengo gente preparada para poner nuevas plantaciones y de todo aquí. Una plantación por un lado. Venga, todos a currar en esa plantación ya. Excelente. Y vosotros en otro molino. Venga. Así tengo ya dos molinos y dos plantaciones. Es lo mejor que se va a hacer. Y ya tengo unidades suficientes para un ejército entero. Muy bien. De 50. Vamos a llevar esta unidad por un lado. Y la otra de refuerzo. Voy a enviarlos a esta X. Para así tener el sitio marcado. Y atacaré a los verdes. A esos rusos. Que ya están un poco tocadetes. O sea, estas unidades al asedio son muy buenas. Son baratas. Pero eficientes. Así que venga. Además protegidas con unos cuantos mosqueteros. Creo que la cosa podría funcionar muy bien. Eso sí. Me falta comida. Me falta comida. Joder. Edad imperial. 4.000 y 4.000. La puta. Espera, pero ya puedo mejorar al tercio. Muy bien. Vamos a ver cuánto mejora el piquero. Tiene asedio 38, ataque 9 y 144 de vida. Vamos a verlo. Yo aquí no me muevo. Que quiero verlo. 144, 38 y 9. 144, 38 y 9. 134, 38 y 9. Vale, falta un poco. Coño, a por ellos. Espera. 134, 34 y 9. Con esto los piqueros se vuelven súper rentables. Joder, los piqueros de tercio. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. Piqueros de tercio. Forever. Que me llevan además un sombrerito que parece el Don Quijote. Ahí estamos. Un fire. ¿Y esto qué es? ¡Ay, coño! La carreta esta de fábrica. Vamos a ponerlo aquí. Eso es. Muy bien. Pues fijaos con lo que voy. Ahora mucho más fuerte que antes. Excelente. Muy bien. Pues voy a ver una cosa. Vale, o joder. El arsenal. A lo mejor en el arsenal puedo encontrar algo guapo. Muy bien. Vamos a ver. Ya van de camino. A ver si me pillo el arsenal y puedo ver qué se puede investigar ahí. Porque el arsenal al final nunca lo uso. Y puede ser interesante. La hostia, la hostia, la hostia. Hay algo por aquí. Aldeanos. Muy bien. Si los mato, a este le quito todo el crecimiento económico. Por lo menos en cuestión de madera. Toma masacre. Toma puta masacre. Venga, masacre. Masacre a aldeanos. Muy bien. El resto del equipo por aquí. Y... A ver, mi explorador. Que se ponga a construir algo que me va a servir. Que es un centro urbano para sacar los refuerzos desde aquí al lado. Y así lo protegemos. Y le hacemos un invade, básicamente. Toma ya, toma ya, toma ya. Muy buena. A ver, ese arsenal. Que me digan para qué sirve. Pues sí, tiene mejoras por lo menos de armadura. Cuarta y infantería. Arqueros y infantería de cuerpo a cuerpo. Con mejor ataque y más puntos. Venga. ¿Y esto qué es? Ginete cura seer. No, esto no. Vale, pues solo eso entonces. Rifles anti-infantería. Bayoneta comparable. Vale. Pues esto va a darme... Sí. Una mejor protección, en teoría. Resiste 0.10. Y tiene un 192. O sea, 192 de vida. Vamos a ver. A ver esa mejora. Que se aplique. Oye. Pues le da una vida ahí bastante guapa. Venga, vamos a arrasar con esto ya. Con estos piqueros. A saco, a saco. Aprovechando que atacan los indios. Vamos a ayudarles. El enemigo es demasiado fuerte para mí. Envíame refuerzos de inmediato. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Toma ya. A la mierda, las fábricas y todo. Me voy a cargar a estos cabrones. Que además están chetos estos aztecas. Pero bueno, yo he chetado a mis piqueros de tercio. Así que deberían aguantar. Espera, espera. Ahí está. A por ellos, a por ellos. ¿Dónde están mis mosqueteros? Bueno, da igual. Ya están luchando. Excelente batalla. Españoles contra aztecas. Ahí está. Me están atacando con honderos. Con arqueros. Pero toma pica, cabrón. Toma pica. Me gusta. A ver, ¿qué puedo sacar de aquí? Dos grandes cañones. ¡Wow! Pues me voy a pillar dos cañones reales de estos. Buena. Con eso añadiré una potencia de fuego bestial. A mi pulso estratégico militar. Y venga. El explorador. Adelante. Ya tengo tropas libres. Venga. Vamos a cargarnoslo todo. Ya la partida va bien. Oh, 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 oh. Mientras atacamos, nos atacan. Joder. ¿Quién ganará? Venga, vamos. A por ello. Y aquí, ¿qué tal? Las mejoras. Vamos a pillar esto. Y aquí, ¿qué? No, oro no. Madera, joder. Madera. La clave está en la madera ahora mismo. Para seguir spameando picas. ¿Y esto qué es? Tercio imperial. Joder. Mejora más a los piqueros. Ya hacía yo que todos tenían una mejora imperial. Pero, joder. Los españoles, ¿cómo rentan aquí estas unidades? Bueno, vamos a ver. Tengo ya estos cañones listos. Venga. Tres. Dos. Uno. Ahí vamos. A por ellos. Fuego. ¡Wow! Menudo destrozo. Estamos reduciendo a este cabrón a cenizas. Lo que pasa es que al indio también le están haciendo bastante daño. Aunque ahora el hiloqués viene en su ayuda. Interesante. Voy a pillarme otra fábrica. Y le voy a sacar por estos lares. Muy bien. Pillando madera. Y ahora las fábricas también me están dando en madera. En las fábricas podemos elegir qué es lo que queremos sacar. Espera, espera. Que nos están jodiendo aquí. Coger a todo el ejército. Y venga. Defensa contra esos aztecas. A ver. Más tropas. Uf. Está mal un poco la cosa. Porque estos se están entreteniendo en cazar a unos cuantos. Y me están viniendo aquí todos. Mierda, mierda. Me han petado el ejército. Me han petado el ejército. Pero bueno. El ejército ha salido muy, pero que muy bien. Desde luego. Pero habría que avanzar a la imperial. Venga. A ver. Compramos alimento. Joder. Qué caro me sale. La leche. Pero bueno. Así avanzamos más rápido. Venga. Esa de imperial guapa y buena ahí. Joder. Es que sale más barata la revolución. La revolución es para cuando tienes una ciudad bien formada, pero estás en apuros. Y no tienes unidades militares. Bien. Ahí está. Pues venga. Arcones de 2.000 monedas. O 12 mosqueteros y un cañón real. 12 mosqueteros y un cañón real. Así vamos más a saco. Y por esta zona. Bueno. Oye. Un cañón ha sobrevivido. Y dos mosqueteros. Qué guapo. Venga. Vamos a sacar a este. Pago el rescate de mi explorador. Y luego por esta zona podría pillar más gentecilla. Si trabajara yo más rápido en el tema alimenticio. Voy a pillar a otra fábrica. Las pongo al lado. O sea. Ya tengo aquí zonas de cultivo y también fábricas. Y esta fábrica se va a poner con el alimento. Por lo menos para ajustar ahora mismo la falta que tenemos de alimento. Ahí está. Sobre todo después de haber pillado la mejora a la edad imperial. Se ha notado mucho. Bien. Pues aquí vamos a mejorar. Energía. Vale. Esto aumenta la producción de madera. Y esto. La de monedas. No. Pues esta. Que aumenta la producción de alimento. Fábrica de conservas. Muy bien. Pues a ver si dentro de poco podemos darle al piquero de tercio. Imperial. Y así mejorarlo mazo. Aunque necesitaremos oro. Será mejor ir creando piqueros de momento. Simplemente picas. A ver. Dentro de poco ya estamos en la imperial. Bien. Y llega el ejército. Muy buena. Aunque podría haberlo enviado arriba. Bueno. Da igual. Le envío yo. Personalmente. Ahí van. Muy bien. Y me atacan. Joder. Joder. Juntos aztecas. De verdad. A ver. Ya tengo aquí a mis piqueros de tercio. Pero quiero más. Quiero más. Tengo avaricia de piqueros. Además. Como produzco bastante rápido los recursos. Y los piqueros son baratos. Puedo estar clickeando todo el rato. Que estoy produciendo nuevos piqueros. Ahí está. Otra vez. Y ahí salen nuevos. Cada 50 o así puedo ir mandándolos. Y por esta zona. ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están mis soldados? Están de camino todavía. Qué lentos. Vale. Estos ya son 40. Puedo ir mandándolos ya. Ahí está. Regimientos de picas. Vamos. Y por aquí. Más. Ahí está. Produciendo madera y alimento a saco. Bien rápido. De esta manera tengo que empezar a spamear ejércitos. De manera importante. Por cierto. ¿Dónde está mi personaje? No sé a dónde coño le he enviado. Ah, no. Está ahí. Muerto. Vale, vale. Muy bien. Pues ya tengo nuevas picas. Y más nuevas que van a aparecer. Ah, no. Pero me faltan casas. Joder con las casas. ¿Algún aburrido? Pues no. Tengo a todos currando. Tú. Que te estás currando en oro. Casas. Casas. Muchas casas. Ahí está. Constructora. 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 Con eso es suficiente. Y luego con el oro voy a comprar más madera. Ahí estamos. Y ya con eso me pillo todo el ejército que yo quiera. Aunque espera un momento. 1500, 1500. Podría esperar un momento y ya pillarme de paso la mejora de Tercio Imperial. Me mola la idea. Muy bien. Pues a esperar. Dentro de no mucho podré hacerlo. Aunque venga una ronda de épicas. Ahí está. Así llamando a otro regimiento y a tomar por culo. ¿Qué coño? Estos verdes son buenos o malos. No. Creo que son mis enemigos. Sí. Joder. Casi se ha encargado un aliado. Pero ahora tengo que rematar a este verde. Tengo que rematarle. Ahí está. Se está recuperando. Pero voy a destrozarle. Voy a destrozarle vivo. Ahí está. Ahí va esa cabrones. Espero que os guste. Ahí va esa. ¡Fuego! El fuego purifica, cabrones. Toma esa Inglaterra. Espero que te haya gustado. Y aquí tengo estas picas nuevas. Que van a su objetivo. Muy bien. Y aquí no hay investigaciones nuevas, por lo que parece. Así que vamos a ver. Es un momento. Esto no me ayudará al asedio, ¿verdad? Proyecto incendiario. No. Vale. Pues por aquí. Mejoramos. Todavía no tengo madera suficiente. Vaya por Dios. ¡Coño! ¡Coño! Ahora lo que faltaba. El pollo de ejército de los británicos. Que tienen aquí ayuda de los indígenas. Voy a ver si puedo cargarme edificios de forma selectiva. Y sobre todo a ver si puedo cazar a los indios que estén a su servicio. Porque va a ser elemental para dejarles sin tropas. ¡Eh, cabrones! Bueno. ¡Venga, por los cañones! ¡Joder! Nada, nada, nada. Es que los piqueros son muy débiles contra cañones. O sea, formaciones de picas contra cañones no es buena idea. Eso que les he mejorado mucho, pero... ¡Madre de Dios! Venga, mejoramos un poco más a estos. Y ya vamos de cabeza por los británicos. Con esto no puedo perder. O sea, tengo muchas tropas. Y a ver qué puedo enviar. Puedo enviar... Eso es. Envío a los lanceros. Los lanceros se encargan de esas unidades de proyectiles y de esos cañones. Y con eso ya tengo suficiente para abrir el paso a mi infantería. Me gusta la idea. Me gusta. Bien, pues voy a pillarme más madera. Un montón de madera. Cantidades ingentes de madera. Y voy a spamear piqueros de tercio como si no hubiera mañana. Solo piqueros de tercio. Solo piqueros de tercio. Y nada más que piqueros de tercio. A ver. ¿Dónde está mi envío? Vale, mi envío debería estar al llegar. Y aquí ya nos hemos cargado lo que me importaba con ayuda de este... Indio de la India. Ahí está. No, no. Cuidado. A por ellos. A por los cañones. A por los cañones. Vale. A por esta torre. Ahí está. Y contra los mercenarios de este cabrón. Toma, cañón. Y ahora, quemar esto. Bien. A por ellos. Que no viva ni uno. Ahora de esta sí que no vais a escapar, cabrones. Aunque lleguen los aztecas. No vais a escapar. Venga, vamos. Venga, un tiro de... Un tiro bueno de estos. Venga. Francotirador. Ahí va esa. No ha sonado. Qué raro. Oh, tío. Ya me van a joder. Tú, pero estos putos aztecas. ¿De dónde sacan las tropas? Que las paguen o algo. Y más picas. Y más picas. Voy a hacer una cosa. Las voy a pillar en el centro. Eso es. Y luego en el centro... Voy a pillar nuevos cuarteles. Para spamear tropas con facilidad. A ver. Vosotros dos. Vais a venir aquí a construir cuarteles. Lo tengo claro. Y aquí vamos a cargarnos este edificio. Ahí va esa. Será rápido. Muy buena. Listo. Vamos a por ello. Y por aquí. ¿Qué coño? Atacan desde el sur. Bueno, a ver si este... Hiroke se pone las pilas. Porque tiene muchas unidades. Y entonces ya podemos terminar de aplastar a estos cabrones. Los aztecas parece que no. O sea, no están consiguiendo objetivos en... En lo que es el ataque. Pero a la defensiva están haciendo mucho. ¡Toma! Isabel de Inglaterra se rinde. Ya esto es un 4 contra 3. Lo que pasa es que... Tenemos a este bastante débil. Y este está siendo atacado. Y este también está siendo atacado. Debería entonces aprovechar y atacar yo. Venga. Hagámoslo así. Vamos. Vosotros. A esta zona. Y vosotros. Venga. Rumbo sur. Aprovechando que... Los naranjas... Están atacando. Yo personalmente atacaré. Venga. Y quiero más picas. Llegarán directamente a la ciudad enemiga. Ahí está. Mi ejército de picas no puede fallar. Hombre. Contra otro ejército podría fallar fácil. Pero esto todavía tiene mucho ejército. Y tardará en volver a conseguirlo. Y el mío destruye edificios con solo mirarlos. Así que... Yo lo veo. Yo lo veo. A ver si desde aquí puedo pillar algún refuerzo. Cuando suene esta campana. Venga. Morteros. Una de morteros. Por favor. Ahí están. Llegan mis picas. Llegan mis picas. Y dentro de poco llegarán también... Los que son... Los aldeanos que se van a dedicar a construir todo el tema de cuarteles. Para luego ya... Poder spamear tropas como un cabrón. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Venga. En un movimiento. Ahí va esa. A por ellos. A por ellos. Con grandes números. Esos cañones nos destrozan. Y los alabarderos de hecho también. Pero con grandes números podemos si nos damos prisa. Ahí va eso, hijos de perra. No me vais a tocar los huevos. Vamos a atacar esta ciudad y la vamos a reducir a cenizas. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí va el alabardero. Los alabarderos son muy fuertes. Tienen más vida. Joder, son mejores. Qué coño. ¿Y qué coño pasa aquí? Vale, que me han pillado estos aztecas. Vale, pero tengo ya aquí aldeanos en la zona. Venga. Aquí. Necesito. Cuarteles. Un, dos, tres y cuatro. Joder, y más tropas. Nada, nada. Al asedio, al asedio. A por los cañones. A por los cañones. A por los aldeanos. Joder, hay tanto que combatir que no sé a qué coño atacar. Yo he hecho mucho daño, pero lo que no voy a poder hacer es sobrevivir. Bueno, que vayan llegando mis refuerzos. Voy por lo menos a proteger los cuarteles antes de que pueda utilizarlos. Ahí está. Esa es la maldita y jodida clave. Y de hecho voy a sacar, yo creo que sí, muchos mosqueteros para poder defenderme. Todavía me quedan algunas tropas por ahí rondando, pero lo importante va a ser esto. Sacar mosqueteros ahora. Con esto aguantaré mejor. Los mosqueteros son unidades anti-infantería, totalmente. Venga, más. Y más por aquí también. Ya que tengo alimento y oro, vamos a aprovecharlo. Hasta ahora he ido tirando de la madera, haciendo piqueros, pero ya que tengo mucho alimento y oro, voy a tirar de mosqueteros más bien. También tendría que mejorarlos, para que realmente me salieran rentables. Así que vamos a ello. A ver. Venga. Más mosqueteros. Estos 10 mosqueteros, aquí la parte norte, para proteger mi flanco. Muy bien. Y aquí me joden a mi piquero. No, huye, pobre piquero. Pero da igual. Llegan refuerzos desde el norte de mi ciudad, y encima he mejorado a mis mosqueteros. Bueno. Sigo mejorándolos. Ah, me falta madera. Qué cachondo. Pues no los mejoro. A tomar por culo. Ahí está. Ejército de mosqueteros. Y voy a atacar ya. Vamos. Sin, vamos, ningún respiro les voy a dar. Y tú, vas a hacerte un destacamento. Sí, señor. A ver. Y aquí falta esta tía. A por él. En combate cuerpo a cuerpo. Oh, venga tú. Y ahora viene un ejército. Que os follen. Que os follen, chaval. O sea, venga. Qué potra. Qué potra. Y llegan mis morteros. Pero no puedo utilizarlos. Porque no tengo nada que los respalde. Joder. Venga, vamos piqueros. A por estos cañones. Qué putos ejércitos se cascan estos cabrones. Venga, morteros por aquí. Combate cuerpo a cuerpo. Oh, mierda. Nada. Huir. Voy a huir con estos. Con estos morteros. Porque si no, los voy a perder. Madre de Dios. Me han reventado. Joder, macho. Qué chetos están. Los alabarderos y tal. Espérate. Espérate. Que este todavía me va a dar. Tendrá que ser de una manera más suda. O con más cañones. Qué sé yo. Madre mía. Qué hacer. En estos momentos me dan ganas de rebelarme. Y de revolucionarme y empezar a sacar gatlings y todo ese tema. Joder. Que si no la partida se va a alargar un huevo. A ver, veamos. Podría ponerme a hacer cañones de estos. Pero perdería el impulso económico. Interesante. No sé qué hacer. Me pillaré estos y puedo seguir invadiendo desde arriba. Esta zona está libre prácticamente. Sí. Vamos a por ello. Vamos a cambiar las tornas. Voy a sacar un par de cañones de estos heavies por aquí. Perfecto. Estupendo. A ver. Los morteros. Conmigo. A la zona segura. Vamos a hacer un poco de espacio. Y ahí vamos a sacar las nuevas tropas. A ver. Luego. Los guerrilleros veteranos disparan desde más lejos. A lo mejor sería interesante pillarnoslos. A lo mejor debería hacer ahora eso. Es cañones. Y guerrilleros. O sea, guerra moderna. Como si fuera esto la guerra de secesión. Vamos. Ahí. Que lleguen. Que lleguen. Muy bien. Y cañones nuevos. Dentro de poco ya tendré aquí un buen ejército nuevo. Ahí está. Venga. Por ahí tú. A currar. Los dos. Juntos. Vamos. Y cañones por esta zona. Preparados. Bien. Lo haré. Ahí está. Al suelo. Si queréis disparar a los edificios de estos enemigos derrotados. Por mí bien. Así hacéis prácticas de tiro. Hola. Lo haré. Constructor. Y voy a hacer una cantidad de cuarteles más bestia. O sea. Voy a spamear pero de lo lindo. Y por aquí les voy a quitar este centro como... Este puesto comercial. Que tienen una alianza con los nativos que no me mola un pelo. Voy a hacerlo. Eh, eh. Tú, ¿a dónde vas? Capullo. Ahí está. Cuantos más edificios construya, antes podré sacar a estos. Vamos. Eh, 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 eh. Aquí. Ojo. Que no me jodáis los cañones, hijos de perra. O sea, viene el héroe azteca este. Te huetsu dukiti zin. A joderme. Pero espérate. Ahora os jodo yo a vosotros. Venga tú, que sus arqueros llegan más lejos que mis cañones. ¿A dónde vas? Flipao. Espérate. Que todavía estos cabrones me revientan. Tú. Mosqueteros, a la de ya. Tú, mándame a la milicia. Corriendo. Pero qué locura es esta. ¿De dónde coña salió ese ejército azteca? La madre que te parió, chaval. Vamos, vamos, vamos. Venga, ni contra una azteca podéis. No me jodas, tú. Va, tío. Y os metéis en la boca del lobo, ¿no? Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Y todavía me van a descubrir el sitio este. Espérate. Pago el rescate y me voy de aquí. Qué mal. Ahora venís, guerrilleros. Ahora venís. Me cago en la leche. Venga, al bosque. A ver si por lo menos desde aquí logramos algo. Vale. Pues estos guerrilleros son bastante variados. Tienen un bonus contra unidades montadas que disparan. ¿Y esto qué es? Contra a distancia. Contra infantería pesada. ¡Guau! Mola. Eh, ojito. No, 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 no toquéis a mis guerrilleros. No, corre, 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 corre. Luchan. Ahí está. Joder. Oye, revientan lo suyo. Retirada. Retirada. ¡Eh! Vamos, 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 vamos. Yo antes lo que hacía cuando jugaba a Age of Empires 3 hace mucho tiempo era cogerme a los guerrilleros, poner muros y entre sí, cañones reales y guerrilleros, me hacía la partida. Las profecías parecen ciertas. Los dioses me envían hacia la gloria en la capital enemiga. ¿Qué? ¿Pero qué gloria, cabrón? Si llevas un soldado. Eres un pedazo de capullo. O sea, nos hemos cargado a un enemigo, somos 4 contra 3, pero estamos muy debilitados. Fijaos, qué puta mierda. Qué asco. Así no, así no. Venga, a ver, volvemos a crecer. Necesito aquí. A trabajadores. Bueno, tampoco tantos. Con 3 me vale. Madre mía, cómo me la han liado. Estos aztecas. Sí. Me voy, me voy, me voy. Les disparo y me voy. Qué troll soy. Muy bien. Lo que pasa es que ya estos cascos y armaduras desentonan con las unidades que llevo. Que son más bien de 1800 y mucho. O sea, ya llevo unidades de la época de los vaqueros. Sí, lo haré. Vale, pues le está clara la cosa. Cuartel, 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 cuartel. Por si quedaba dudas de lo que quería construir. Constructor. Ahí estamos. Muy bien. Progresivamente. Eh, qué coño. Ah, el sitio este tiene que aguantar. Por huevos. O no. O no. Mierda. Venga, el oro. Me lo voy a gastar en estos cabrones. Que son muy buenos. Y aquí. Venga, algo. Ahí está. A por ellos. Ah, y mientras duren mis aliados, que tienen un montón de pasta, les voy a pedir alimentos. Madera. Y oro. Claro. Así sí. Así sí, joder. Espérate. Necesito ayuda aquí. Venga, rodeleros. Con unos rodeleros ya he protegido esta zona. Me estaban reventando aquí, oye. Joder. Venga. Y aquí a producir más y más cuarteles. Y estos cuarteles, pues venga. A sacar ya guerrilleros. Que con estos ya me hago un ejército muy avanzado. Tú, ¿qué coño? Que no me toquen las... Las fábricas, eh. Cuidado. Ni a los trabajadores. Que eso me jode la vida. Venga, por ellos. Tú, que me están atacando, pero en serio, eh. Joder. Vamos, 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 vamos. Vale, vale, vale. Vamos. Vamos. Rodeleros y piqueros contra lavarderos. Los suyos son mejores todavía, pero... Los míos son más. Me he asegurado de ello. Ahora sí que puedo utilizar estas habilidades. Voy a pillármelas todas. A ver si así le eché todo... A estos guerrilleros. Y me sale todo bien. Me voy a hacer un ejército profesional, pero de los buenos, de los modernos. Tecnología punta. Me voy a aprovechar de todas las tecnologías que pueda sacar. Y al final, bueno, la batalla la he ganado. He sufrido unas cuantas bajas, sobre todo en lo que es a nivel de producción. Pero bueno, no pasa nada. Tengo mucho oro. Me importa una mierda. Y a ver, terminamos de construir este cuartel. A ver si me dejan ya... Eso es. Antes que nada. Antes que nada. Casas. Casas. Porque si no me voy a quedar sin población. Ahí va eso. Joder, fijaos qué bestia. Esto es un spam y lo demás son tonterías. Venga. Ahí va eso. De golpe. Y aquí voy a investigar mientras tanto... El temita. Siguiente. Guerrilleros vigía. Aunque me gusta más como están aquí de modelo y skin. Me parecen más soldados. O sea, con lo otro parecen, pues eso sí, guerrilleros. Ahí está. Toma casas. Con las casas espero que esto ya cambie un poco y pueda sacar ejércitos enormes. El explorador no creo que vaya a suponer un antes y un después. Así que lo dejo fuera. Y ya dispongo esto bien. Así que venga. Soldados por un lado. Delante. Y ya de paso nos cogemos la siguiente mejora. Que son los guerrilleros imperiales. Espérate, que llegan. Ahí están. Ahí están. Empiezan a sufrir. Empiezan a sufrir. Cuanto más se acerquen, más van a quedar jodidos. Oh, ¿qué pasa, aztecas? Ahora os jode, ¿eh? Ahora os jode. Oh, madre mía. Oh, madre mía. Madre mía. El dolor que les estoy haciendo. Que claro, como encima los míos atacan desde más lejos. Ha sido verles llegar y toma. Madre de Dios. Del amor hermoso. Qué destrozo. Les estoy haciendo en la puta cara. Joder. Esto es el viejo oeste. Toma ya. ¡Victoria! Qué buena. Venga, los aztecas ya no son nada contra mí. Tengo demasiada tecnología como para que me jodan ahora. Ahí está. Qué buenos son. Qué buenos son estos guerrilleros. Me han convencido. Me acuerdo que yo siempre que jugaba, hace años, jugaba con esto, con guerrilleros. Y ahora sabéis por qué. Tu colonia está arrasada. Gautemoc lleva la muerte a sus enemigos y a sus amigos. Toma ya. Espérate, espérate. A ver qué me hacéis ahora. Contra estos. Que me atacan y más y más y más. Joder, espérate. Vamos, vamos, vamos. Que me atacan. Pero en serio, joder, de verdad. ¿A dónde vais todos? A ver, aquí en Arsenal. No tengo nada más que investigar. Qué putada. Qué lástima. No puedo hacer nada más. O sea, yo no puedo hacer nada. O sea, no puedo combatir contra tanto cabrón. A ver si estos, ya os digo, se ponen las pilas y atacan. Venga, a ver. A atacar. Una sección a donde tienen que atacar. A ver si me hacen caso. A la azteca. Y no se revista por tener más guerreros. No. Ya que todos nuestros hombres yacen muertos o heridos. Espera, estos dos me dicen que no, pero el Napoleón dice que sí. Bueno, pues a ver si es verdad. Ahí va. Porque a mí me están destrozando. Espera, espera. Fuera, fuera, fuera. Déjalo, 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 déjalo. Se retiran, se retiran. Les ha costado muy, muy caro. Muy, muy caro. Pero no me han matado. ¡Eh! ¡Osos! ¡Alerta de osos! ¡Alerta de osos! Vale. ¡Eh, eh, eh! ¡A por ellos! A la barderos a mí. Venga, hombre. Toma ya. Bien. Ahora que has revivido, te vas a hacer un puesto ahí. Eso es. Y aquí voy a seguir spameando tropas. Aunque sea con solo dos sitios. Pero joder, qué cabrones. Cómo me han hecho un focus ahí de la manera más burra. Si lo sé, me revoluciono y empiezo a sacar gatherings para cargarme tanto indio. Y venga, necesito refuerzos. Que me vengan unos cuantos desde aquí. Tardarán bastante, pero llegarán. Y espero que lleguen en un buen momento. Porque tampoco creo que me den mucho tiempo estos cabrones. ¡Madre de Dios! Eso sí, reventar han reventado. Y lo suyo. Venga. Dadme una razón. Y con esto saco nuevos aldeanos. Y con esos aldeanos me hago nuevos cuarteles. Y así. Pimpa. Vamos, vamos, vamos. Venga. A construir. Cuidado. Que vienen los indios de los huevos. Joder, qué chetos están esos arqueros. Madre mía. Pero no pasa nada. Somos un huevo. A ver. Tengo ya encargos. Pues me voy a pillar un cañón. Porque yo lo valgo. Y qué más. El mortero de momento no me hace falta. Ya si eso me lo pillo después. A ver, tú. A currar. Hija de perra. Me voy a hacer todo un puñetero cuartel. Me voy a hacer empalizadas. Qué cojones. Me lo voy a hacer bien montado. Pero bien, bien montado. O sea, un cuartel de los de verdad. De los de joder aquí soldados. Yo no me metería. Venga, en orden. ¡Fuego! Joder, cómo dura la caballería. Se lo tonto. Y ahora encima tengo un cañón. Muy buena. Venga. El punto clave son los destacamentos. Necesito alguna posición defensiva. Venga ya, chaval. ¿Pero qué me estás contando, tío? Que salen por todos lados. Venga. Tropas de todo tipo. Tengo que durar. Tengo que durar. Destacamento aquí. Vamos, vamos, vamos. Más tropas. Aunque sea lo que sea. Piqueros. Vamos. Joder. Joder, chaval. Ya van de destrozar de nuevo. Es que no me dejan. A ver si con esto, por lo menos, estos reconstruyen sus pueblos y envían tropas. Joder. Porque me cago en la leche. Joder. Que me dicen que no. Que me dicen que no. Venga, vamos. Venga, vamos. Aquí esperáis, insensatos. Que aquí es donde se está jugando todo. Que como consiga posicionarme y lanzar un par de oleadas, me cargo a todos. Que me dicen que lo haré. ¿Cuál es su comando? Perseguidles. Malita sea. ¿Cuál es su comando? Lo haré. Joder, como me han dejado de nuevo. A ver. ¿Quién se siente más fuerte? El explorador que lleva muerto ni se sabe. A ver si puedo, por ejemplo, por lo menos empujar a por los aztecas. Atacar un poco para mantenerles fuera de mi alcance. Y que me den tiempo. Sobre todo eso. Tiempo. Necesito tiempo. Y a ver esos guerrilleros. Así a lo tonto me estoy quedando sin recursos. Y a ver, estos guerrilleros. Pues aquí, a esta zona. Y por este lado, ¿qué tal vamos? Uf, falta gente. A ver. Por aquí. Faltan un montón. ¿Y vagos? Ahí hay uno, por ejemplo. Sí. A ver. Si la cosa es fácil. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tú. ¿Qué puedo haré, leñador? Voy a hacerlo. Aquí. Constructo, constructo, constructo. Joder, es que casi no me dejan. Casi no me dejan. Sí, lo haré. Voy a pasar. Hay enemigos por todos lados. ¿Y aquí mi ejército se lo están papando o qué? Bueno, tengo aliados. Tengo aliados, pero no está saliendo del todo bien. Oye, pero los míos duran. Al ser lo tonto, los míos están durando. Venga, va. A ver. ¿Quieres currar, cojones? Vamos, a construir todo esto. Gracias por pagar mi rescate. Y el héroe, bueno, pues le voy a tener por esta zona, aunque sea para aguantar un poquito. Para que me tanquee en el próximo ataque. Ahí está, ahí está. Joder, vamos. Ahí, perros. Saca perros, cabrón. Saca perros. Y tú, saca más tropas. Más tropas. Más tropas. Ahí estamos. Va, va, va. Y aquí quiero casas. Quiero casas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hazme toda una parcelita. O sea, voy a montar un buen cuartel. Lo prometo. Un buen cuartel. Ahí está. Nuevo edificio. Vamos. Aquí vamos a ganar. Con los cañones de los héroqueses aguantaremos. Vamos. Y llegan mis refuerzos. Ahí. Por mitad del campo. Muy buena. Lo malo es que estos asediando no son especialmente buenos. Pero bueno. Con que un jinete, ¿eh? A veremos. Ya veremos cuánto dura. ¡Pimba! ¡Wow! Buena, buena, buena. ¡Eh, cuidado! A por estos cabrones. Joder. Me vienen por detrás. O sea, es que esto es increíble. Vamos, vamos, vamos. Métete por aquí, mujer. Vamos, defended la zona. Atacan el cuartel. Qué bueno. El puto cuartel, chaval. Lo que renta. ¡Hala, hala, 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 hala! Más unidades a la de ya. Venga. Y más refuerzos. Aunque sean con espadas. Aunque salgan con puto garrote. Vamos. Y más tropas de montón. Milicia. Conmigo. Vamos. Vamos. Esta la ganamos. Esta la ganamos. Aquí les freímos a hostias. Vamos. Más perros. Más perros. Podemos. ¡Bien! Lo estamos consiguiendo. Salen más cabrones, pero... Lo estamos consiguiendo. Espera, espera. Por aquí. ¿A dónde vais? ¡Buena! Y venga. Quiero más gente. Más aldeanos. Por aquí. Por la zona de arriba. Rodeleros. A por ellos. Me están jodiendo las casas. Las residencias de mis soldados, no. Capullo. Y aquí, venga. Preparados para el siguiente asalto. ¡Oh, joder! Ya están aquí, ¿en serio? Venga, los perros. Lo voy a hacer. Sí. Lo haré. Voy así. Bien. Muy buena. Preparado. Lo voy a hacer. ¿Qué me voy a hacer? ¡No! Y ahora saco a los aldeanos. Venga. Seguimos construyendo. No hay tiempo para tonterías. Vamos, hay unas buenas torres. Unas buenas torres. Aquí hemos ganado. Bien. Lo hemos conseguido. Pero, joder. Menudo. ¡Oh, venga, tú! Pero, ¿de dónde salen? ¿Por qué salen de la izquierda? Parece que son unidades mágicas, tú. Yo estoy que no me lo creo. Venga. Nuevas unidades. Nuevas unidades. Vamos. Necesito aguantar aquí. Vamos, venga. Nuevos destacamentos. Hay que proteger esta zona. Vamos. Todas estas tropas al sur. Más unidades. Necesito más unidades. Caballería. Vamos. Que así sea. Me estoy desgastando de una manera increíble. O sea, no voy a tener suficiente recurso para tanto capullo. ¡Oh, venga, tú! Me destrozan. ¡Sí! Empalizada. ¡Ya! ¡Guau, chavales! ¡Es que es imposible! ¡Son demasiados! Ahí se cargan al que hace el muro. Pues venga. Hasta luego. Vamos, defiéndete. Venga, vamos. ¡Cinetes! ¡Vamos! 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 ¡Ah, guau, chaval! No puedo. No puedo. Simplemente no puedo. Me han destrozado al final. He conseguido aguantar durante mucho tiempo y los he destrozado vivos. Los he hecho pedazos. Joder, resumen del jugador. A ver qué tal va esto. No. Joder, hasta el final de la partida no voy a poder ver cómo vamos. ¿Qué es lo haré? ¿Qué es lo haré? Dios mío. Al final lo han conseguido. Espérate. Que no lo han conseguido. Por mis huevos que no. Voy a cogerme cinco perros y me los cargo a todos estos. Y aquí voy a meter a aldeanos. Me van a reconstruir esto en cero coma. Y aquí tengo el ejército este, ¿no? ¡Eh, cuidado! Ah, vale. Que estos son los franceses. Vale. Bien. Joder, y vienen los aztecas. Pues entonces sí que me retiro. Buah. Que les peten. Es que no puedo. Es que así no puedo. O sea, ¿qué voy a hacer? Madre de Dios. A ver si el indio se vuelve fuerte de nuevo. Es que no parece. Este, el hiloqués, sí. Pero es que cuando en el Age of Empires 3 le das muy duro a una facción, no se recupera. En fin. A ver. Ahí está. A ver si por lo menos aceptan que tienen que ir a atacar. Y atacan. Ahí, madre mía. Tenía unidades perdidas por ahí. Y al final, toma, muerte para ellos. En fin. Pondré una central por aquí. A ver, por aquí. Esto me lo va a cargar. Sí. Para construir otra en este lado y así pillar aldeanos el doble de rápido. ¿Cómo resisten estos cabrones? Es que son solo tres y cómo están jodiendo. A ver si reúno tropas a todos estos refuerzos que iban viniendo. Joder. Ya me han descubierto los puñeteros aldeanos en busca de cuatro troncos de mierda. Qué mal. Espérate. Espérate. Que voy a cargarme a todos estos cabrones. ¿Qué? Economía, ¿no? Pues chúpate esta. Ahí va eso. ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Queréis madera? Comed madera. ¿Más madera? ¿Queréis más madera? Pues toma madera. Espérate, espérate. Por si quedaba alguna duda. Venga, aquí. A sacar trabajadores. Me tengo que hacer un buen fuerte. Como si fuera mi última esperanza. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Joder. Qué pena que no se puedan sacar estos estudios más rápido. ¡Eh! Ya están aquí. Me cago en la leche, tío. O sea, es que no es normal. Es que no es normal. Es que no es normal. Venga, tío. Que os peten. Pero que os peten. Encima, venga. Y me rodean también por aquí. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿El Total War? Desde luego, es una de las mejores partidas que he jugado jamás. He hecho Vampires. Porque es que me dura. Un huevo. Los puñeteros aztecas con lo malos que son y me están resistiendo los cabrones. Venga, 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 venga. Sobrevive. Sobrevive. Sacadle de ahí. Es vuestro mal puto objetivo. Sacad a mi explorador. Me cago en la leche. Espera. Mejor retirarse. Mejor retirarse. Pero matadles. Vamos. Retirada. Retirada. Vamos, vamos, vamos. Necesito huir con este equipo para rescatar a mi personaje. ¡Oh, la puta, chaval! Venga, chaval. ¿Esto qué es el pilla-pilla? ¿Esto es el pilla-pilla o qué pasa aquí? Fuera. Madre mía. A ver, ¿qué envíos tengo? Una de morteros. Bueno, espérate. Tengo una de cuatro aldeanos. Eso está bien. Venga, vámonos. Aquí, en el puñetero borde del mapa. Pero al lado de su base. A ver, que me den más oro y más alimento porque me voy a quedar... Sí, a ver. Vale, venga. Ahí estamos. ¡Vamos! Y vosotros protegerle. Y que no pase ni Dios. Esta zona ya está totalmente deforestada. Claro, normal. Y esto es currando como unos cabrones. A ver si por lo menos esta vez sirve para algo. Nada, nada. Es que tienen muchísimas tropas. ¿Cómo pueden ser tan fuertes? O sea, están ellos en posición inferior. O sea, les estáis reventando. Pero aún así... Sacan unos ejércitos que no ayudan a decidir la batalla. Vosotros, además, poneos en posición. Por si vienen, joderles bien. A ver, venga. Cuatro... Cuatro colonos. Y tú ven aquí. No te escapes. Que los ocolonos me los envíen aquí. Madre mía. Le tengo que hacer un cuartel. Un buen fuerte. Como los del oeste. Uno bueno. Venga. Ya, spameando tropas. Spameando colonos. De todo. Hay que construir aquí un buen fuerte. Delante de los indios. Aquí está. Venga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vosotros a un lado y vosotros a otro. Vamos. Y tú, mientras, crea perros. ¿Límite? ¿Cómo que límite? Ah, es que los tengo perdidos por ahí, por allá. ¿O qué? Joder, los tengo por ahí perdidos a los perros. Venga. A sacar tropas. A sacar tropas. O sea, en cualquier momento van a venir estos cabrones. Y no puedo dejar que me revienten. Vamos. Todavía me saldrá hasta bonito y todo el fuerte. Es que lo estoy viendo. Vamos, vamos. Tú, déjate de polladas. Un buen muro. Ahí estamos. Y además estos son de madera. Son de los fáciles. Ahí estamos. Mientras tanto, más gente. Venga. Torres de estas. De las buenas. Vamos ahí. Vamos a mejorar esto. Bastión. Ahí está. Que supuestamente me va a dar más puntos de vida a estos muros y todo el rollo. Ahí está. Joder, lo que me he montado aquí en un Tisplash. Vamos, vamos. Vámonos. Vámonos. En esta zona. Hay que protegerlo todo. ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el puto amo de la zona? No, es que los putos retaban ir. Vamos. Y los envíos. Aquí. Van a llegar todos. Ahí está. Aquí unas puertas. Lo veo. O sea, es que hasta que entren. Que entren. Ya llegan. Ya llegan. Ya llegan. Qué risa. Voy a mejorar también esto. Lo va a hacer un fuerte. No, lo siguiente. Toma, qué masacre. Venga, más. Más. Quiero más. Límite de población alcanzado. ¿Dónde? Algún vago. Algún vago. Aquí. Casas. 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 Vamos. Cañones. Chaval, cuántos cañones me han... Ala, 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 ala. ¿Pero qué me estás contando? Esto va a ser la guerra. Esto es la guerra. Chúpate esta, cabrón. Tanto cañón te va a costar la vida. Yo pienso aguantar aquí. Qué pena no tener más unidades que poder sacar de cartas. Y estoy resistiendo, que es lo mejor de todo. Vamos, vamos, vamos. Hay que mejorar esto. Y esto, venga. Más cositas. Por aquí. Y necesito más de esta mierda. Vamos, más, más, más. Vamos a por ellos. Joder, mis guerrilleros. Lo que están haciendo aquí es increíble. Le están reventando y así ellos están reventando también. Vamos, vamos. Hay que mejorar esto y volverlo cañón. Vamos. ¿Cuánto falta? Joder, falta un rato todavía. Venga, coño. ¿Queréis atacar aquí o algo? Buah. Y no me quieren dar ni las gracias. No me quieren dar ni las gracias. Menos mal que por lo menos me dan recursos. Que es lo único que hace que aguante yo aquí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Estos cañones ya por lo menos responden un poco. Vamos. Bien. Joder, qué unidades tengo, chaval. O sea, se están comportando como unos campeones. Pero no puedo hacer lo imposible. Sí, lo haré. Voy a... Madre de Dios. Sí. Fuera, fuera. Huid. Huid de aquí. Retirada. Lo haré. Voy a hacer... Se acabó. Yo no puedo luchar esto. No sin ayuda. Se me están dando para el pelo. Es que estoy luchando uno contra tres. Y no puedo hacer fuertes. Espérate. Tengo la solución. Tengo la solución. Sí. Ahora que tengo un montón de oro que me han dado mis aliados. Puedo sacar la mejor unidad del juego. Los mosqueteros, los fusileros, esos mercenarios. Joder, me han dejado una mierda del fuerte. Pero ha sido épico. Ha sido épico. Ahí está. Con esto, con esto. Me voy a gastar toda la maldita población en esto. Y ahí va eso. Vamos, vamos, vamos. Fusileros, fusileros, fusileros. Y más fusileros. Hasta el infinito y más allá. Por lo menos estoy haciendo que no se caen a mis aliados. Que ya es algo curioso. Pero es que realmente no hace nada más que drenar los recursos. Menos mal que luego me los dan a mí cuando se los pido. Porque el indio este de la India ya no hace tropas. No hace nada. Y eso que tiene al héroe épico. Y el indio, pues a ratos. Y el rojo le va bien, pero no hace nada. Y en lo naval, ¿qué pasa? A ver, voy a decirles algo. A ver si puedo decirles que se centren en hacer tropas. Con su infantería. Y a atacar rápido. A ver si me hacen caso, de verdad. Muy bien. Voy a atacar con estos. Que estos tienen un ataque de la leche. 70. Y estos tenían ataque 30. O sea, es que estos fusileros son la leche. Están OP. Están muy OP. Así que voy a sacar de estos porque es la única posibilidad que yo veo. Y aquí, bueno, pues vamos a tener que planear una reconstrucción de todo el sistema. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya rollo el campo de concentración, ¿no? Venga, vamos a llevarnos todas las tropas. Y aquí aguantaremos. Aguantaremos. Ahí está. Y aquí más tropas. Y más tropas. Y más tropas. ¿Quieren luchar. ¿Quieren luchar. Yo les daré lucha. rellenaré con los guerrilleros que atacan muy bien desde lejos. Y meteré a estos fusileros en todo el medio de la batalla. Ah, qué bien. Ataca. Ataca Hayawata. Estupendo. Este es nuestro momento. Ah, bueno, mierda. Me atacan. Vamos, 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 vamos. Mierda, los puzos aztecas. Bueno. Que ataque él mientras yo... Me atacan a mí. Oh, Dios mío. Casi no le queda nada. Joder. Ni con mis... No. No puedo hacer. No, mierda. Retirada. Retirada. A ver. A ver. Esto es aquí. Fuera. Madre mía. Es que nada. Tengo que hacer mi ejército en mi casa y luego ya enviarlo. Porque estoy viendo aquí que no... Que no funciona lo de... Spamear cerca de la base. O sea, siempre ha sido algo que funcionaba. Pero en esta partida no. Los tres que quedan están luchando por sobrevivir a más no poder. A ver si puedo poner aquí estos destacamentos fortificados. Sacar más mercenarios y tal. Pero... Lo veo mal. Con solo cinco hombres no voy a conseguir nada. A ver si por lo menos me da para una torre. Y aquí, bueno. Ahí por lo menos llegan los franceses con algo. A ver si atacan. Igual los barcos siempre los tienen igual. En el mismo sitio. Parece que no existe IA para los barcos. A no ser que tengan un ataque frontal entre dos partes de un río. Madre mía. Llevo tanto tiempo jugando a esta partida que me están doliendo hasta las orejas de llevar los cascos puestos. Vale, ahí están. Ahí están. Esos fusileros buenos ahí. Pero voy a tener que retirarme. Es que voy a tener que retirarme porque no puedo. No puedo con esto. Al final me quedará solo una piba. Madre de Dios. Intento responder de mil formas. Y los cañones estos me han salido bien. Pero no puedo hacer lo imposible. Ahí estamos. Nuevos cuarteles. Voy a hacer la línea Maginot. Me voy a montar aquí una línea de fuertes. Que para fliparlo. Aquí este es el punto principal. Que es el que me da los fusileros. Luego ya seguiré con otras cositas. Es que necesito un ejército de trabajadores ahora mismo. Y no puedo construir ningún... No, necesito al... A mi héroe. Que está por ahí herido. Venga, una misión para recuperarlo. Vamos a por él. ¿Dónde está? Por aquí. Vamos a rescatarle. Mientras creo nuevas tropas. A ver, aquí. Voy a poner una tira de unidades. Bien tocha. Para que siga creando durante mucho tiempo. Y a ver el rescate. Lo hemos conseguido. Venga, volvemos con él. O sea, vamos a construir aquí el tema bien. Voy a hacer una línea de ataque de la leche. El centro urbano, que es duro. Al principio. Aquí. Otros no sé cuántos hombres. Tengo que defender toda esta línea. Y nada debe pasar. ¿Cuál es su comando? A ver. ¿Estás construyendo otra torre más? Bien. Pues más que hay que construir. Hay que defender toda esta línea. Muy bien. O sea, fijaos. Menuda línea acorazada que voy a hacer. O sea, no voy a defenderme desde todos los lados. No, no, no. Voy a hacer una línea y los voy a encerrar. Si quieren salir, que sea para morir. Y se acabó la tontería de ir haciendo aquí alimento y madera. ¿Qué cojones? ¡Cañones! Voy a hacer putos cañones. Producción en serie. Voy a investigar esto y ala. Entre los dos, me casco aquí cañones reales y me los envío a la zona. Ahí está. Venga, guerrilleros, a esta zona. Si quieren destrozarme, les va a salir muy, pero que muy caro. Venga. Otro centro, por aquí. Este ya ha construido. Venga, más tropas. Vamos a defender toda esta zona. Lo mejor que sepamos. Y todos estos hombres, delante. Venga. A ver. Más colonos. Necesito que construyan constantemente estas cosas. Y ya tengo un montón de fusileros. Colocados estratégicamente. O sea, con esta línea que no me jodan. Es que no deberían ser capaces de atravesarme. No es posible. No es posible que me ataquen y salgan vivos. A ver. Venga. Voy a enviar refuerzos. Pero de qué estilo. A ver, ¿qué es esto? Artillería avanzada. Mejora gratis. Los falconetes. Acabezas de campaña. Los morteros. A hobbitses. Vale. Muy bien. Voy a enviarme esto. Están enviando unidades al frente. A ver. Venga. Muchachos. Atacad. Por mi nación. Por mi honor. Que sí. A ver si ahora podemos hacer algo. O sea, tengo todo esto lleno de tropas. No puedo más. No puedo más. A ver. ¿Cuesta población los perros? Eh... Creo que no. A ver. Por esta zona. Vais a hacer un muro de la rehostia. Pero de la maldita rehostia. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Estupendo. O sea... ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Y casas. Para rellenar. Ahí está. Toda esta zona ahora... Es del Imperio Español. O sea, yo no puedo defender esto más. Si me atacan, no sabría cómo aguantar. O sea, fijaos lo que me acabo de montar. O sea, es que ocupo... Un tercio del grosor del mapa. Y ya tengo morteros esperando para... Una campaña. A ver si con esto ya puedo centrarme en un buen atacante. ¿Para qué? A ver. Venga. Curran esto. Y aquí, venga. Más puertas. Que tengo que poder salir. Eso es. Ahí vamos. ¿Alguno más que está haciendo el vago? Tú. Pues segunda línea. O sea... Me voy a cebar. Ahí estamos. Ahí vamos. Epic. Epic. Lo mejor de Age of Empires es hacerse muros y muros y muros y muros y muros y muros. Que sea algo tan jodidamente abusivo que no te puedan tocar ni un pelo. Y así, fijaos el pedazo de ejército que tienen. O sea, es que es... Es una locura. Y ahora vienen... Y ahora vienen... Están reculando. Bueno, bueno, bueno. Situaré grupos de... De defensa. Cosa así. Muy bien. Y por aquí más grupos. Más. Adelante. Venga, pasando. Pasando. ¡Eh! Atacan. Va. Me da igual. Puedo perder sus cañones. Pero envío a los perros, por si acaso. No sé si por si acaso tendría que construir algún muro defensivo. Lo haré. Desde detrás. Y... Así estamos. Sí me hago una superbase. A ver. Estas unidades. Por aquí. Lo haré. Oigo cañones. Pero no sé de dónde. Ah, de los míos. Que han ganado. Joder. Venga. A esta zona. Lo protegeré con cañones. Las fábricas. Que manden todo lo que tengan que dar. A esta zona. De momento. La cosa sale bien. Mi línea defensiva crece. Y crece. Y crece. Y aquí en este borde voy a colocar los cañones. Sí, señor. Y tú. Hacer el muro. Venga. Venga. Así me gustan a mí las batallas. Indumerables soldados con muchos comandantes distintos. Y todos apretaditos en la refriega. En guardia. Ahí estamos. O sea, tengo una cantidad de tropas abismal. Tanto que de hecho estoy llegando al límite. Ya he llegado al límite. Muy bien. Pues esto es todo. No puedo inventar una fortaleza mejor. Lo bueno es que ahora estos aztecas son incapaces de atacarme. Buena. Esos cañones ricos ahí. Qué pena que no esté cerrado esto. Venga. Todos los fusileros a esta zona. Que creo que va a haber una de hostias importante. Venga. Cañones. Preparados. O sea, me podrán intentar hacer lo que quieran. Pero contra semejante cantidad de fusileros no tienen nada, pero nada que hacer. Va a ser una matanza para ellos. ¡Fuego! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, majos? Está jodida la cosa, ¿eh? Vaya por Dios. Voy a enviar más tropas de refuerzo. Nunca se sabe. Por esta parte del muro no hay problemas. Y voy, de hecho, a construir aquí la cumbre de mi poderío. Un Capitolio. Toma ya. El cañón hacia delante. Aquí. Necesitamos más puertas. Venga, fuera. Ahí está. A por esta zona. Al final han roto el muro. Pero les estoy dando bastante. Les estoy dando de su propia medicina. Ahora, venga. Vamos a llamar a refuerzos. Que veo que la cosa está perdiendo un poco de empuje. Vamos, vamos, vamos. Esos cañones. Esos guerrilleros. Esos muros. Esta vez no pienso perder. Venga, refuerzos. Milicia ya. Adelante. Joder. La de bajas que se están llevando los cabrones. Sí, lo haré. Al ataque. Ahí está. Les he desgastado un huevo. Reparado. Vamos. Y ahora llegan mis refuerzos. Bien. Vamos, vamos, vamos. Eso sí. Necesito más oro. Administra bien estas monedas, aliado. Ahí vamos, ahí vamos. Podemos, podemos. Sí. Conseguimos la victoria. Vamos, 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 vamos. Vamos a poner sus cañones. Vamos. Salimos. Al encuentro del enemigo. Venga, venga, venga. Vamos. Que me llevo a estos campeones al ataque. Vamos, vamos, vamos. Quizás deje el cañón aquí o no sé. No, me llevo a los morteros. Me llevo a los morteros. Los morteros a ataque. O sea, les voy a controlar a partir de ahora. Ahora ya sí que puedo salir. ¿Queréis más tropitas? Vais a empezar a pagar ahora, entonces. Y luego tengo que reconstruir todo esto. A ver, los vagos, vosotros. Aquí, a reconstruir muro. Pero cuidado con estos cabrones. Ahí van. Coño, que todavía quieren pelea. Venga, a por ellos. Pienso darles bien de mandanga. Esta zona es mía. Y de nadie más. Y si quieren pelea, la tendrán. ¿Dónde están mis cañones? ¿Dónde están mis puñeteros morteros? Ahí están. Por el otro lado. Venga, resistir. Joder. Lo que me están enviando. Pero bueno. ¿Cómo es posible que me envíen tantas tropas? Es que no es humano. ¿De dónde sacan la gente? No, 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 no. Mierda, mierda, mierda. Al suelo, al suelo. Fuego, fuego ya. Fuego ya. Ahí va eso. Me he cargado en el edificio, pero no he llegado a más. Por lo menos he pasado a la iniciativa un poco. Uf. Qué mal. Atacad, hijos de perra. Que estoy solo. Venga, esos cañones. Preparados para disparar. Menos mal que han llegado refuerzos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, joder. Necesito más cuarteles. Más cuarteles. Vamos, por Dios. Perros, perros, perros. Vamos. Puñeteos aztecas. Se va a llegar al ejército de alabarderos. Vamos, vamos, vamos. Uf, resistid. Maldita sea. Es que, de verdad, nunca me había movido tanto con la cámara en el Age of Vampires 3. Eh, claro, coño. Si hay un montón de unidades, saco samuráis. Ahí está. Samurái. Al ataque. Madre mía, y todavía ganaré. Y todavía ganaré. Vamos, vamos, vamos. Ahí llegan los refuerzos. Más cañones nuevos. Por lo menos en mi ciudad no hay ningún problema. O sea, todo está de puta madre. Y aquí, coño, un ejército aliado. Qué extraño ver ayuda. Vamos, vamos, vamos. Luchad. Vamos, guerrilleros. Toma. Jódete, cabrón. ¿Quién coño son estos? Corredor coyote. Espérate. Que a estos les va a venir una importante. ¡Bien, coño! ¡Franceses! ¡Vaqueros franceses! ¡Qué buena! Madre mía, la partida más épica. Vamos, a por ellos. Que no quede ni uno. Vamos, vamos, vamos. Seguid tirando tropas. Más tropas. He llegado al máximo de población. En serio. Con los samuráis. A ver, saca a los samuráis. ¿Dónde están? No. Con fusileros. ¿Cómo coño he llegado al máximo? Ah, con los nuevos cañones. Con los nuevos cañones he llegado al máximo. Venga. Pues en movimiento. No, no, no. En movimiento no. A disparar, a disparar. A disparar. A disparar. Vamos, 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 vamos. Que están aquí. Que es que ocupan un montón de población estos cañones. Uf. Joder, pero ¿cómo rentan los cañones? Están destrozando. Los cañones reales. ¿Cómo lo flipan? Venga, venga. Adelante a la carga. Ahí va esa. Ahí va esa. Un disparo o un cañón menos. Vamos. Vamos, cañones. Avanzad un poco. Os lo agradecería. Vamos, por Dios. Más soldados. Menos mal que llega aquí el ataque de los aliados. Qué bueno. Ya está el indio. Llega algo. Uf. Madre mía. Enviad, enviad cositas. Ahí está el indio. Llega. Tiene que ser ahora o nunca. Ahora o nunca. Bien. Y llegan los samurái. Toma ya. Mis cañones están muriendo, pero estoy reteniendo a este holandés. ¿Qué ves? Los holandeses guerrean con la fuerza de un oso de las montañas. Muy bien. Se acabó. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Ataque rápido. Ataque rápido. Vamos. No hay que parar ahora. No hay que parar ahora. Tenemos que destrozarlos. Tenemos que destrozar a esos aztecas. Ya. Ahora tardaré en ir. Pero bueno, por lo menos tengo un par de cañones por si la cosa sale mal. Sí, sí. Poder volver a recular. Ahí está. Listo. Ahí estamos. Ahí estamos. Nuevas unidades. Vamos. A destruir todos estos malditos campos. Y a cargarnos a estos cabrones. Vamos, 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 vamos. Joder. Vamos, vamos, vamos. Seguid moviendo, seguid moviendo. Sin tonterías. Vamos. Vamos a destrozar todo esta mierda. Se acabaron los campos de cultivo, los aztecas y su puta madre. Ahí está. Vámonos. La población, la población. Destrozad las casas. Coño. Ya vienen estos por aquí ahora. Los, los samurái, los samurái, los samurái, los samurái. Ahí está. ¿Dónde están mis samurái? Tengo más unidades, coño, y me atacan por aquí. Joder, 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 joder. Joder. He conseguido atacar, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Venga, sé centro urbano. Reducidlo a cenizas. Vamos, vamos, vamos. Dadme tiempo, dadme tiempo. Cárgatelos, cárgatelos, coño. Aquí, necesito más. Más, 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 más. Joder. Es que es un no parar, es un no parar. Vamos. Refuerzos del aliado y míos. Toma ya. Por lo menos he hecho un poco de pupa en la azteca. Ya no estará tan subidito. Vamos, cabrones. Disparadme. Podéis hacerlo. Pero a este coste. Combate cuerpo a cuerpo contra los cañones. No hay nada mejor. Y aquí vienen los refuerzos. Ahora voy a enviar a leanos una carreta. Algunas tonterías. ¿Qué demonios? Quiero tropas, tropas. Quiero tropas por un tubo. Voy a mandar soldados normales y corrientes. Desde mi metrópoli de aquí al lado. Bien, vamos, vamos. Paliza, paliza, paliza. Bien ahí, joder. Si es que cuando ayudan los amigos un poco, coño, se puede. Si es que llevo luchando la de Dios solo. Vamos. Sin dudarlo, sin dudarlo. Todos de cabeza. Mierda, mierda, mierda. A ver, venga. Dame esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío de caballeros. Pero dale con más puntos del combate. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Estos. Adelante, adelante. Pienso ir y cargármelos. Correcto. Lo haré. Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Al ataque! A ver, aztecas. ¿Qué tal estáis ahora, eh? ¿A que no tenéis tanto ejército? Joder. Cabrones. A ver. Edificios. Por aquí, por todos lados. Necesito más y más cuarteles. Y más refuerzos. Vamos, vamos, vamos. Ahí están, ahí están. Venga, vamos, automáticamente. Muerte. Ahí está. Venga, tú, movilización. Aquí, guerrilleros, adelante. Joder, ya están estos con los cañoncitos. ¡Fuego! Bien. Algo hemos conseguido. ¡Eh! Ese cabrón. No sé qué coño era, pero muerto está. Chupaos esta. Ahora la guerra es aquí. En casa del contrario. Mucho mejor, mucho mejor. Vámonos, vámonos, vámonos. Mando refuerzos, mando refuerzos. ¡A por estos cañones! ¡Vamos! ¡Bola para ellos! ¡Fuego! ¡Fuego, coño, fuego! Ahora me destruyen por en medio. ¿En serio? Espérate, que voy a por ellos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Combate cuerpo a cuerpo! ¡Combate cuerpo a cuerpo! ¡Joder! Me han destrozado. Y a la mierda mi ejército, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una bola más, una bola más! ¡Cárgatelo, cárgatelo, cárgalo! ¡Bien! ¡A la mierda el barracón! ¡Vamos! ¡Más unidades, más unidades, más unidades, más unidades, más unidades! ¡Sin parar, sin parar! ¡Venga, por aquí, por aquí! ¡Vamos, esos cañones! ¡Venga, milicia! ¡Aguanta un poco! ¡Joder, estoy a punto de sudar con esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llegan los refuerzos de mi ciudad! ¡Excelente! ¡No podía haber sido el mejor momento! ¡A ver, guerrilleros! ¡Aquí! ¡A esta zona! Necesito más trabajadores. ¡Venga, colonos! ¡Por esta zona! Necesito un maldito ejército de colonos también. ¡Venga, vamos! ¡No hago nada más que comerme bolas de cañón! ¡Cabrones! ¡Estos putos holandeses no paran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! ¡He dejado a los aztecas muy mal! ¡Pero estos holandeses son muy fuertes! ¡Vamos a por ellos, coño! ¡Madre mía! ¡Es que hasta en la IA lo está diciendo! ¡Que están OP los holandeses! ¡Venga, combate cuerpo a cuerpo contra sus cañones! ¡Vamos! ¡Me han jodido la taberna! ¡Mierda! ¡Están penetrando en mis defensas! ¡Eso no lo puedo admitir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios santo! ¡A por ellos! ¡Ya, vamos a cargarlos de este sitio también! ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Se me está muriendo la mano! Llevo jugando sin parar y se sabe. Este gameplay tiene que ser más largo que un día sin pan. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo! ¡Se acabó! ¡A ver, cañones! ¡En posición! ¡Aquí! ¡Venga, fusileros, fusileros, fusileros! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuarteles! ¡Venga, más guerrilleros, más guerrilleros! ¡Ya estamos al máximo! ¡Joder! ¡La madre de Dios! ¡Empezar a pegarle un repaso a este muro una y otra vez, y una y otra vez! ¡Quiero un muro ahí que no pase ni su... ¡Vamos! ¡Ni su madre de visita! ¡Vamos! ¡Dios santo! ¡Joder! ¡Venga! ¡Construidlo todos! Da igual que se escapa un jinete. Eso no es problema. ¡Adelante! ¡Joder! ¡Los vaqueros estos de los indios! Se está... Se está pisando contra labarderos. ¡Espérate! ¡Otro ejército! ¡Otro ejército! ¡A información! ¡Población! ¡Toma! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cañones! ¡Buena! ¡Venga! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Vamos a medirnos las fuerzas! ¡Vamos! 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 ¡No tengo más población! ¡Otro ejército! ¡Al máximo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡No hay tiempo para celebrarlo! ¡Vamos! ¡Joder! Ha sido una victoria tan apabullante que lo están celebrando ahora mismo. Pero voy con todo. Voy con todo. ¡A la vez que hay que aplastarle! O sea... Llevo hasta una tía aquí. O sea... Porque me construye aquí... Mierdas de estas. ¡Vamos! 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 ¡Manten la posición! ¡Mosqueteros! ¡Corre! ¡Lo haré! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡Lo así! ¡Corre! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Corre! ¡A la tarde! ¡Ahí está! ¡Muerto el líder azteca! ¡Seguimos adelante! ¡Manten la posición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cañones! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Que están aquí ya! ¡Qué hostias! ¡Vamos! 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 ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A la sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Estoy a punto! ¡Estoy a punto! ¡De conseguir la ventaja suficiente! ¡Para la victoria! ¡Hostia! ¡Un carro mato! ¡De los míos! ¡Eh! ¡Venga! ¡Cuidado! 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 ¡Cabrones! ¡Me están jodiendo el campamento! ¡Yo a ellos la ciudad! ¡Pero a ellos a mí el campamento! ¡Vamos! 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 ¡Vaqueros! ¡Vaqueros! ¡Lo que sea! ¡Quiero una defensa aquí! ¡Junto a los dos cañones! ¡Vamos! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado desde todos los frentes! ¡Pero les estoy jodiendo! ¡Les estoy jodiendo! ¡Vamos! ¡Quemadlo todo! ¡Matadles! 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 ¡Madre de Dios! ¡Qué partida más dura! ¡En esta sí que se nota la dificultad! ¡Vamos! 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 ¡Resistid aquí! ¡Resistid! ¡Resistid! ¡Podéis con los cañones reales! ¡Podéis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué destrozo le estoy haciendo! ¡Vamos! ¡Un poco de infantería al frente! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Me están destrozando vivo! ¡Pero lo van a pagar muy caro! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Venga! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Que no quede nada! ¡Ni un escombro de los aztecas! ¡Y quiero más perros! ¡Lo que sea! ¡Con tal de mantener el ataque! ¡Es que los aztecas sí que siguen vivos los hijos de puta! ¡Lo que pasa es que están atacándome a mí! ¡Pienso dejarlos! ¡Los voy a devolver a la edad de piedra! ¡Si es que no estaban ya antes! ¡Ahí va ese trabajador! ¡Venga! ¡Apuede ese barracón! ¡Que no quede nada! ¡Nada! ¡Y aquí más torres! ¡Aquí voy a hacer mi nueva base! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Pim! ¡Pan! ¡Pum! ¡Pim! ¡Pan! ¡Pum! ¡Pim! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Que no quede nada! ¡Que no quede nada! ¡Mierda! ¡No! ¡Esta hora no! ¡No! ¡No me pueden venir estos cabrones ahora! ¡Vamos a destruir esto! ¡No más barracones de este hijo de perra! ¡Fuera! ¡Muerte a ese cabrón! ¡Y ahora combate cuerpo a cuerpo contra los cañones! ¡Buena! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Vamos cuerpo a cuerpo! ¡Joder! ¡El líder azteca ha renacido aquí! ¡Dios! ¡Le he destrozado a la azteca! ¡No he dejado casi nada! ¡Pero sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Ahí está! ¡Muere otra vez! ¡Muere otra vez! ¡Tiene que perder sus ejércitos! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Atacad maldita sea aliados! Ya no me hacen ni caso Ni puto caso me hacen ya Según avanza la partida Te van haciendo menos caso No sé por qué ¡Dadme por lo menos alimento! ¡Joder! Por lo menos ahí sí me han hecho caso ¡Venga! ¡Cañones aquí! ¡Dios! ¿Ha quedado algo? Me ha ido eso un poco mal ¡Wow! Me ha costado mi base Cargarme un aliado De un enemigo ¡Eh! ¡Pero espérate! ¡Sigue aquí! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Se la vamos a liar! ¡Se la vamos a liar! ¡Vámonos! ¡Sí! Y tengo nuevos cañones en la zona ¡Excelente! Toma ya Y en este super muro de la hostia Que me he metido aquí Y mientras tanto voy a hacer un ejército De estos contundentes ¡Vamos! ¡Aquí! Y lo voy a enviar todo junto De cara A por mis enemigos Otro par de cañones De los buenos ¡Sí señor! Eso sí que sí Espera ¡Estos perros! Directamente a por ese cañón Perros contra cañones Venga esa Venga esa ¡Jódete! Ahí estamos ¡Sí señor! Va a hacer un puesto de artillería Ahí vamos ¡Listo! ¡Listo! ¡Joder! ¡Qué buena! ¡Vamos! Ni muros ni leches A no ser que me sobren los constructores Me van a poder hacer cuarteles Y más cuarteles ¡Qué pena que no sean blocados de los rusos! Porque eso sí que Estaría OP ahora Reventar con eso Venga Hasta aquí Un muro Nuevo Para que no me pasen tan fácil Que tampoco se trata de darles la bienvenida Reparemos esto Y aquí qué tal Toma ya Nuevo ejército Y de los buenos Venga Luego voy a investigar esto Y estaré listo para la carga O sea Estos son mejores en combate cuerpo a cuerpo Que los otros que he enviado Así que Serán un ejército Muy versátil Lo enviaré a esta zona Y desde ahí Y así eso Lo lanzo Toma ya Y Un regimiento De refuerzo por detrás O sea ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha claudicado! ¡Ha claudicado! ¡El azteca se rinde! Pero a ver ahora A ver ahora ¿Qué tal? Porque tengo una posición de cañones Que como para atravesarla Venga Los que ya estén Listos Que se pongan a crear Mierdas de estas Ah Que ahora me falta la población ¡Joder! A ver Población La población Tengo que crear la detrás De mi imperio Está claro Ahí está Y luego vuelves a tu trabajo Ahí está Ahora vienen por la izquierda Pero bueno Perros Protegedme Protegedme perros A tomar por culo A tomar por culo No, no, no No, no, no No voy a No voy a defender esto Que les peten Voy a irme al ataque Si esto sobrevive Pues mira tú que bien Pero Voy a Van a ser tácticas de guerrilla Y ya está Que los edificios se lleven las hostias Y que estos luchen Pero Los cañones me los llevo al ataque Me los llevo al ataque estos cañones Voy a reunir Todos Ejercitos En este punto Y desde aquí Ya si eso Guerrilleros Y más guerrilleros Venga, desde ahí Vamos Vamos, vamos Más, más, más Ahí están mis cañones esperando Y ahí llegan Nuevos cañones Ven, 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 ven Venid todos Venid todos Voy a ir ya de camino De camino a No, sin pamplinas Sin pamplinas Voy de camino a por mi enemigo ya De cabeza De cabeza Con todos mis cañones Si él tiene el ejército ahí Habrá dejado la Ciudad desprotegida Primero me cargaré Primero me cargaré su centro Este de comercio Y tal Y encima ha salido vivo Venga, vamos Vamos Al muro Al muro A defenderlo Vamos, vamos, vamos Esos cañones Eso todo Eso todo Vamos Joder, cuánto cañón real Siete cañones reales Con esto me puedo cargar cualquier cosa Espera un momento Aldeano A por él Venga Seguimos La infantería primero Los cañones por detrás Vamos Vamos Aquí van todos Oh, sí He llegado a esperar A este momento Toda mi vida ¿Queréis cañones? Vais a tener cañones Toma Toma, cañón real ¿Quieres cañón real? Toma, cañón real En esto se te va a ir la vida Cabrón Y llevaré refuerzos Porque sé que esto me va a desgastar Pero te voy a vencer Hijo de puta Vamos 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 Toma, guía Cómo han rentado Mis mosqueteros reales Hoy termina tu gloria Y encima Mis aliados También por la zona Bien, bien Ayudadme Avanzad Avanzad Venga Esos cañones De vuelta De vuelta De vuelta De vuelta Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Esos cañones En movimiento En movimiento Ya está Cero lavarderos Victoria Y llegan los refuerzos Excelente movimiento Vámonos Ah, una fábrica Era eso Pues a la mierda tu fábrica A ver A ver que impulsa Tu economía Ahora Vamos Guerrilleros Por el flanco Y mosqueteros Por enfrente Mejor imposible Qué destrozo De esta no sale vivo De esta no puede salir vivo Voy a enviar mosqueteros Mosqueteros Son más fiables Toma Vamos A por ese molino Que no quede nada Que no quede nada Espérate que me está atacando con cañones Y esto ya no me mola tanto Bien Bien Y seguimos creando Esos cañones Al frente Al frente Estas unidades Al frente también Todo al frente Estos cañones Al frente Vamos Vamos Si termino con un ejército de cañones Así sea Y así sea Toma ya Qué pedazo de ejércitos Están llegando ya Los refuerzos Vamos 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 Se acabaron las tonterías En cero coma Tengo aquí nuevas unidades Desecho ya un daño irreparable Y más Que viene de camino A ver ¿Dónde están mis tropas? A ver Formando Formando Cañones Listos Ahí están Esperando A la nueva oleada De tropas Que van a llegar Estos cañones Que vengan a mi zona Ahí estamos Muy bien Estos cañones Están bien Por esta zona Tienen que quedar Ahí están Tropas 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 En cero coma Bien Aquí está Esto es por un lado Y estos Por otro En camino ya Más tropas Excelente Con los cañones Estos Reuníos Reuníos Ahí está Otro destacamento Vámonos Y más tropas Que lleguen por grupos Que lleguen por grupos O sea Esto está totalmente pensado Para cargarme esos alabarderos Y destrozar la La ciudad Fijaos Cómo he mandado a los ejércitos Que es que está súper organizado Y aún así voy a mandar a más Voy a mandar a más Porque esto Esto me hace dudar Cuidado A por ellos Ahí está A ver si atraviesan mis posiciones Venga Nuevos cañones Vamos Que mueran Que mueran Todos Vamos 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 Movilizando sus cañones Ya Estas unidades Abajo Abajo Venga Vamos Cuánto cañón Tienen estos hijos De perra Vamos Fuego Ese cañón debe estar muerto Ahí está Me está desgastando mucho Pero a ellos más No van a tener con qué defenderse Y yo tengo unidades viniendo De refuerzo De muy cerca Sí señor Vamos 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 A por él A por él Oh Mierda Espérate Espérate Me han matado Pero Llegan nuevas unidades Vamos 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 Con cuidado Con cuidado Vamos Vamos Ahí Vamos Mosqueteros Adelante Hijos de perra Todavía me ganarán Retirada 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 Joder Qué dolor Qué dolor Qué difícil está esta partida De verdad Alto Madre mía Vamos Vamos Todas las unidades Aquí En recimientos A ver Más cañones nuevos Debería haber Venga Volvemos a Los guerrilleros Que contra cañones Vienen muy bien Y destruir Ese edificio Ya de los Atecas Que están todo el rato En medio Ahí está Mucho mejor Me va a dejar Más tranquilo Muy bien Ya estamos preparados Venga Por Dios Hay que eliminarles Estos cañones Abajo Fijaos Todos los envíos De la metrópoli Que podría haber gastado Si hubiese sido una revolución Porque ahora Ya he llegado al máximo No puedo No Os mováis Coño A ver Todos Atacar Centrarse en un ataque rápido A ver si me hacen caso Aquí ¿A mí qué me importa Una mierda Que tu ejército Esté listo o no? Ay madre Llegan nuevas tropas Guerrilleros Bien Haré una cosa Un ataque Tremendamente estratégico Meteré la infantería Por la espalda De su ciudad Mientras le distraigo Desde el frente A eso no podrá responder Traigo guerrilleros Eso es para cargarse los cañones Por la Derecha Mosqueteros Por la izquierda Cañón Por el centro Vamos 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 Se acabó Se acabó No más No más Hay que destrozarles la vida Vamos Esos bancos Que les dan el poder económico El Capitolio Todo Se acabó esto ya Están Oh Qué bien Están distraídos con la batalla Este es su final Este es su maldito final No más cañones No más alabarderos No más nada Vamos 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 Con todo Con todo Hay que destruirlo Hasta que solo queden cenizas Vamos Qué más Qué más queda Cañones Avanzando Ya estáis tardando Muy bien Muy bien Ahora Ahora sí Que sí Joder Lo que ha costado Coño Que aún así No voy a Desproteger esta zona Vamos a seguir mandando Más y más tropas Vamos Vamos Contra esos edificios Y el resto de tropas Avanzando Tú A esa zona Y estos Más adentro Bien Excelente A quemarlo todo Que no quede nada Casas Torres Arsenales Todo Quiero que queme No tengáis piedad alguna Joder Madre de Dios Venga Contra la fábrica Sí señor Ah Que encima Me queréis joder esto Algo poder sacar Para entreteneros No Se acabó Se acabó Esto reinado aquí No más No más Holanda Aquí Triunfa La roja Hoy Sí No queda más Que basura En este sitio Pero no nos vamos a parar No Hasta que no esté contento yo No vamos a parar Y no voy a estar contento Hasta que todos estos mueran Ah ¿Tú te crees que ahora Que solo tengo que luchar Contra uno Me importas una mierda Estás muerto Cabrón Con este empuje Que llevo Ya solo puedes perder Estos cañones En movimiento Vamos 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 Querrilleros Adelante A la mierda Con ellos Todas estas tropas Adelante Seguimos Dejo algunas unidades Sin quererlo Pero no vienen mal Para asegurar un poco la zona Bien Este regimiento Adelante Seguimos Por su retaguardia Vamos a meterle soldados Hasta en el carnet De identidad Llevo tres cañones Ni más que debo tener Por la zona Ahí están Van directamente Al frente Para entonces Espero que siga vivo Ese frente Así que Les mando atacar Vamos Vamos Excelente Excelente A por el blocao Que no resista Cañonazos Para todos Excelente Avanzamos Sin ser parados Venga Fuego Que arda No más No más Alabarderos No más Esto se acaba hoy Con mi empuje Porque ya veo Que a los aliados Mucho empuje Como que no han tenido Vamos 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 Sí Sí Por Dios Sí Matanza Aniquilación Destrucción Con mosqueteros Guerrilleros Y cañones reales Y el explorador Que todavía está por ahí Venga En movimiento Cañones Esto hay que terminarlo rápido Vamos a hacer que sea raudo Oh, sí, nena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dios mío Es que seguro Que esta partida Me habría sido dura Hasta con Japón Venga Este edificio Arras de suelo Muy bien A por el Capitolio Oh Con que Molinos ¿Eh? ¿Dónde están mis cañones? Oh Llegan justo en el momento preciso Lo he calculado de puta madre Venga Tres Dos Uno Fuego Uh Yeah Baby Vamos, vamos, vamos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos No paramos No paramos Hasta llegar al mar Tenemos que acabar con todo Nada Nada, 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 nada Venga Guerrilleros Mosqueteros Cañones Los cañones aquí A la zona del mar Se servirá muy bien Para cargarse estos puertos Muy bien Tres Dos Uno Fuego Ahí estamos Y más cañones Para el mismo propósito Así nos cargamos Barcos y puertos Si se tercia Somos tantos cañones Que es que esto Debe ser una máquina De De hundir De hundir barcos Vamos Ahí está Cinco cañones reales Que es que eso es una brutalidad Vámonos Vámonos Seguimos Seguimos ¿Queda algo? ¿Queda algo acaso? ¿Alguien más Que quiera respirar un poco? Joder Ahora buscaré Los restos de mis adversarios Por el campo de batalla A ver si queda algo Oh sí Un ejército Espérate 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 Que quede un ejército Que quede un ejército Que quedan todavía Unos rebeldes aquí Toma La estrategia de la pinza Regimiento por ahí Regimiento por aquí Vamos 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 Bien Aniquilados Aniquilados Y a por esta granja También Esta plantación Voy a hacerlo Lo haré Vamos 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 No queda nada No queda nada Por Dios ¿En serio van a intentar reconstruir algo? Matadlos a todos Matadlos a todos Se acabó esto ya Fuera Fuera furcias No más cañones No más aldeanos Esto se termina hoy Y ya No voy a esperar nada más ¿En serio? ¿De dónde coño han sacado estos cañones? Que me lo digan Venga No pienso dejar ni un solo edificio en pie Eh, no, no Que no huyan Que no huyan Estos cabrones tienen que morir Buena 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 Por Dios Todavía más tropas Venga hombre Morid ya No creo que hayan sido capaces de Reconstruir nada Vamos Volvemos Por si queda algo Hay que repasar la zona Sí, sí Los míos celebran Pero esto no ha acabado Hay que rematar Hay que rematar la faena Que todavía quedan tropas por la zona Eh, qué demonios Un cañón Al combate cuerpo a cuerpo Vamos, vamos Ahora sí que sí Se terminó ¿En serio tú? Que se han reconstruido ¿Pero qué me estás contando? Venga A por la torre Malditos trabajadores De verdad Es que cómo los odio Venga Un equipo de combate cuerpo a cuerpo Y otro equipo normal y corriente Vamos, vamos Vamos Vamos, los cañones Los necesito aquí Vamos, vamos Contra este héroe Vamos ya Me está costando Cargarme estos tíos No, en serio Y me están ganando Pero cómo pueden tener Los santos huevos De reconstruirse ¿Queréis atacar todos Ya una maldita vez? Vamos Por el amor de Dios Con esta infantería Ya debería acabarlo todo Y a estos soldados Que vigilen Al tío este Que no se levante Maldita sea Que no No Que no vivan Que no vivan Para contarlo Tienen tantos trabajadores Que encima sobreviven Cada uno Venga Diferentes objetivos Hay que aniquilarlos Fuego Fuego En cantidades Vosotros Quema de esto Y vosotros Es que Dios mío Se me escapan Se me escapan Bien Se rinde ese Ahora por el naranja Es el único que queda Es el único que queda Es cargarme eso Y ganar Es cargarme eso Y ganar Por Dios Vamos 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 Todos juntos Todos juntos Tengo suficientes cañones Cañones de sobra Para hacer esto Vamos Tengo unas ganas terribles Vamos ya Ni siquiera voy a reunir A los cañones Vamos Vamos Solo queda uno Por el amor de Dios Solo uno Solo queda uno Si es que deben morir ya Vamos por favor Ahora vais a comenzar a pagar Si Chupaos esta Coño ¿Y ese ejército? ¿De dónde demonios ha salido? Pero ¿De dónde sacan el oro? ¿De dónde sacan todo? No Madre de Dios Esto no me lo cargo en un rato Bueno Creo que es hora de cambiar un poco la estrategia Porque veo que esto también tiene un ejército bastante fuerte Sin embargo es un ejército que no es que sea muy temible Tampoco es que sea enorme el ejército Pero sí Voy a cambiar la estrategia A ver Veamos Primero Voy a coger aquí Esto Vosotros Todos Vais a poneros Aquí Y a sacar Establos 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 Y establos Y de paso Todos estos lanceros que no habían hecho nada hasta ahora Se van a unir al ataque Cualquier tropa de la que yo pueda disponer Se va a reunir en este punto Gracias por pagar mi rescate Ahí está Muy bien Lo veo Lo veo A ver En esta zona Los nuevos soldados Esos nuevos reclutas Guerrilleros Ahí están Preparados Muy bien Y de paso aquí Ficad contra la caballería Bueno Podría enviar dragones Pero No sé yo Me fío más de los lanceros Veteranos Venga Vamos De estos dos sitios Ya vamos a sacar bastantes Espero Ah no Que hemos llegado al máximo de población Muy bien Joder Pues nada Con estos guerrilleros Tendremos que lidiar contra esos cabrones Vamos a ver por esta zona Ah coño Que es que tengo un montón de cañones Vamos a reunirlos Muy bien Puede que la caballería no llegue Pero esperemos que Se lo puedan currar el resto de mis hombres ¡Hombre! Y por fin los indios se recuperan Y mandan tropas Lo curioso es que mandan tropas Digamos occidentales Totalmente modernas Se tienen unos cuantos indios delante Pero sí Llevan refuerzo Básicamente de los británicos Y fijaos los indios Ya se han repuesto Pero es que se han repuesto Muy muy lento Y de hecho Ni siquiera realmente participan ahora En el esfuerzo bélico Se han hecho algún ataque tímido Y tal Y estos hasta ahora No habían mandado absolutamente nada Bueno de cualquier forma Creo que la partida Está llegando a su fin Pero aún así Joder Putos holandeses Han conseguido Reconstruir su ciudad Pero si la Reduje a polvo A puto polvo Si es que ya no tienen ni aldeanos Para recoger esos cargamentos de envíos Madre de Dios La leche A por ellos A por ellos Venga En movimiento En movimiento Voy a llevar ahora mismo A todas mis unidades Al frente Están esperando aquí Muy bien Vamos 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 a atacar Vamos a atacar Sin piedad Tenemos Un Ejército Y con esto Deberíamos acabar Con todo Estos que se taguen las hostias Y cuando llegue el momento De disparar Ahora Entonces Ponemos los cañones Y listo Se acabó Se acabó No más cañones Se acabó Y Eh Oh no Dios mío Dios mío Eh Cuidado Vamos 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 Mierda Me atacó para la retaguardia ¿Dónde están los indios Cuando los necesitas? Eh Cuidado Cuidado con estos Vamos 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 Reventadles Reventadles Ahí va eso Ahí va eso Joder Qué cabrones Es que no No llego No llego Pero ¿De dónde han sacado Ese puñetero ejército? Destrozadlo todo Destrozad los edificios Vamos Fuego Fuego Ahí está Vas a empezar a apagar ahora Ahora sí que puedo Sacar caballería Ahora sí que sí Se van a enterar Se van a enterar Necesitaba un ejército móvil Que pudiera cargarse esos cañones Ahora casi no tengo ejército Pero me he cargado el elemental Las fábricas de artillería Joder Ya no van a poder hacer más cañones Al menos no si no reconstruyen el tema Y dudo que lo hagan Además ahora por fin llegan mis aliados Por favor Que ataquen bien Que ataquen bien Les apoyo Yo les apoyo Con todo un regimiento nuevo De guerrilleros Creo que me puedo enfrentar Bastante bien a estos Si luego con inteligencia Y con calma Ahí está De uno en uno Cargándome los cañones Eso es Así sí que sí Vamos 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 Porque me he cargado las fundiciones De artillería Pero no los cañones ¿Dónde están mis jinetes? Espérate Retirada 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 Que son demasiados Y no puedo cargarme los cañones Si estoy Si soy tan Reducido En número de tropas Vamos Vamos Ahí está Un cañón menos Joder Cuántos son Coño Venga Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo No es la especialidad De estos hombres Pero Madre mía Ahí está Viene la caballería De este ejército No se salvan No son especialistas En arrasar edificios Solo tienen Un ataque de asedio 20 Pero es suficiente Es suficiente Para terminar con esta tontería Vamos Joder Lo que me han hecho Sufrir Vienen dos oleadas De caballería Y por si acaso Dispondré otra más Venga Dragones Dragones No se suelen ver No se suelen ver los dragones En el Age of Empires 3 Pero lo conseguiré Enviaré unos cuantos Junto con estos lanceros españoles Una de las unidades únicas De esta facción Vamos 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 Venga Rapidito Rapidito Pero ya en formación Ya en formación Ahí está Ahí está Un buen combate Un buen combate Ahí está Venga Por ellos Por muchos clientes Que pierda Ellos terminarán perdiendo Vamos 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 Les he desgastado Un huevo Y llega Mi segunda oleada De caballería Por lo bueno Es que Mis jinetes Llegan rápido De vuelta No Venga Por ellos O que demonios Atacad los edificios A ver Donde están Esos dragones Ahí van Ahí van Ahí llegan Esos dragones No 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 Joder Es que me cago en la puta Si es que están demasiado bien defendidos Jamás he visto Una partida tan jodidamente agresiva Por tan parte de la IA Es que Es que no quiere morir Maldita sea Y se nota Se acabó Voy a disponer todos mis cuarteles y ejércitos Los voy a mandar al combate No, 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 no Todos, todos van a crear, todos van a crear tropas ¿Dónde están mis dragones? Aquí Que luego también, si los van mandando de poco en poco Ellos pueden hacer Una defensa más consistente Sin embargo, si mando de golpe y porrazo A toda esta caballería Se defenderán mucho peor Oh, lo malo es el ataque de asedio Estos prácticamente no tienen ataque de asedio Pero bueno Intentaré suplirlo con números Qué cabrones, qué cabrones Venga, esa infantería Es que fijaos lo que tengo aquí montado Que es que no puedo crear más No puedo crear más Voy a poner una taberna aquí Para, si eso, sacar tropas de élite Pero La madre A ver qué ataque tiene esta unidad Tiene ataque Pues tampoco tiene tanto ataque Venga, a ver, una unidad Bueno, por lo menos viene muy bien Venga, vamos, 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 vamos Ahí va eso Joder Son cojonudos para exterminar cañones Y caballería Oh Oh, qué buena Ahí está, ahí está, ahí está Joder Venga A tocarle las pelotas Bien, vamos No, 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 no Ahí va eso No quieres mosqueteros No te gustan los mosqueteros Pues te la vas a comer Un ataque y retirada De los buenos Así también es como se juega The Age of Empires Contra la IA Contra unidades que atacan automáticamente Esto es lo mejor que puedes hacer Ahí va eso Chúpate esa, cabrón Cada disparo Son recursos que pierdes Ahí va eso No, 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 no No tan cerca Y de poco en poco Va llegando mi infantería Esto es justo lo que necesitaba Voy a desgastar lo suficiente A este ejército Como para que no tengan Con qué defenderse Cuando llegue el resto de los míos Ahí va eso Ahí va eso No, 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 no Vais a recibir Vais a recibir Vamos, vamos Sí, señor No pueden sacar tantos recursos Morirán Ahí va eso Vamos, vamos, vamos Llegan mis tropas Van llegando mis tropas Ahí llega la infantería Primera oleada Ahí vamos, vamos Exterminémosles Bien Bien, ahora vamos todos juntos Todos juntos Vamos a esa caballería Rápido A inspeccionar Evidentemente Tienen más tropas Pero contra mis mosqueteros No podrán Vamos, vamos, vamos Llegan Llegan mis unidades Bien Excelente Justo lo que esperaba Tengo mucho disparo Soy muy superior Vamos, vamos, vamos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Que no pare No, 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 no Venga, fuera A por ellos Masacre Vamos Que no quede nada No quiero que luego puedan llegar arqueólogos Y reconocer la civilización que se ha posado sobre estos cimientos Vamos, vamos A por ellos Ahí está Nuevas tropas Nuevas tropas A ver El explorador Que se lleve su gloria Excelente Suficiente para deshacerme de todo esto Se acabó Me deshice de esas fundiciones Y ha resultado muy efectivo No han sacado más cañones Y ahora me desecho de los cuarteles Se acabó lo que se daba Oh, sí Vamos, 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 vamos Adelante, adelante, adelante Vamos a destrozar este edificio que es muy grande Y así nos dejará hueco Eh, tú dónde vas Ahí está Y acto seguido a por los bancos Después de estas casas Vamos, vamos Contra estas torres No pueden sobrevivir Ha llegado su final Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Venga, sí, sí, sí Toma ya Dios mío 25 puntos que voy a conseguir Con esta partida Bueno, más de 25 puntos Para mi metrópoli Joder Increíble Vamos a quemar esos bancos Esas granjas Esos mercados Absolutamente todo Y quiero que haya paliza Hay tiempo para que lleguen estos lanceros Vamos Ahí está Destrozando Destrozando No me vale solo con ganar Hay que castigarles Por su maldita osadía Fijaos que siguen enviando cosas desde la metrópoli Tienen recursos los cabrones Pero no No voy a cargar toda la ciudad No quedará nada Con esto termina Con esto termina Y joder Fijaos los cañones que tenía por aquí arriba O sea Madre de Dios ¿Cuántos? Siete cañones imperiales Toma Por eso no podía crear más tropas ahora Porque ya he llegado al límite de población Espérate ¿Y esto? Ah, vale, es mío Menos mal A ver si era una construcción de mis enemigos No, no, no Destruid, destruid Y llegan mis cañones Por si queda algo Por si queda algo Que no debería O sea, esto es una masacre Al completo Destrucción total Joder Es que con este vídeo Lo parto en dos partes O sea, lo divido entre dos Y me hago Más metraje que todas las películas de Harry Potter ¡Hala! Aquí ya ha ganado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a investigar en esas casas Pero solo con la mitad La otra mitad debería quedarse por aquí a vigilar Venga, vamos Y todavía tendrán muchos barcos Lo sé Lo presiento Mandaré a estos cañones Con unos cuantos soldados Aquí está Lo que es una división de infantería De infantería de artillería A por esta zona O sea, cualquier barco Que pueda quedar por ahí Lo voy a hundir Pretendo hundirlo Porque tiene que haber algún barco ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Ha ido algún cañonazo? Llega mi caballería Y es que todavía queda por ver Si hay residuos de estos enemigos A lo mejor es solo esto Este edificio Que creo que tienen por aquí Aunque ya llegan mis soldados Vale Desde luego tienen una zona ahí Vamos a ver si podemos quemarlo ¡Venga! ¡Fuego! ¡El fuego purifica! ¡Maldita sea! ¡Preparado! Vamos Por esta zona Vosotros Esos cañones Los quiero ver Derribando barcos Hundiéndolos ¡Hala! Ya está destruida esa zona ¿En serio? ¿Todavía sobreviven? Pero por favor ¿Dónde coño están? Y más cañones Más cañones Yo de verdad Y no puedo sacar barcos No, no tengo barcos en la baraja ¡Oh, nena! Chúpate esta ¡Bumba! ¿Algún barco? ¿Algún barco? ¿Algún barco que tenga los santos huevos? ¿Por qué esta playa es mía? ¿En serio? ¿Qué cosa más rara? No, no hemos podido terminar No hemos terminado porque no recuerdo que haya claudicado Habrá que buscarlo Hasta en los confines de la tierra Pero este tío está muerto Está muerto Estamos talando los bosques hasta que no quede nada Pero en serio ¿Qué falta? ¿Qué falta por matar aquí? ¿Qué podría terminar reconstruyéndose? Nada No veo nada Además, usualmente en el Age of Empires 3 Yo recuerdo que ¡Ajá! Una torre Una torre Una maldita torre Todos los cañones De vuelta De vuelta Las torres pueden servir para enviar cosas desde la metrópoli Así que esta troll Digo, esta troll Esta torre Esta torre troll Podría joder A lo mejor es por eso Por lo que no se ha rendido Pero ahora llego con cañones Con todos los cañones Que me pudieran hacer falta Para derribar eso ¡Nueve cañones reales! ¡La madre! Espérate Que nos coordinamos Y llegamos a la vez Que mientras yo voy a este lado Este puede venir también Aparecerán ahora los dos en pantalla Dentro de poco Dentro de poco Las dos dotaciones De artillería ¡Sí! Toma ya Por si quedaban dudas De quién manda aquí ¡Joder! ¡Nueve cañones imperiales! O sea, el tiempo Que se tarda en ahorrar Esta cantidad de cañones Es increíble ¡Vamos! En un solo disparo En un solo disparo Nos tenemos que destrozar Y deshacer de esta torre ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! ¡Fuego! ¡Bien! ¿En serio? ¿Todavía no te rindes? ¿Capullo? Eres un pedazo De capullo O sea ¿Qué es lo que queda por hacer? ¿Qué es lo que queda por hacer? ¿En serio? Voy a investigar toda esta zona Para ver si quedan Supervivientes De alguna clase Pero Es ridículo esto Es ridículo Porque les he aniquilado Completamente Al final Tras tantas andadas Tantas batallas Tanto sufrir Lo he conseguido En serio Tío O sea Me pone como opción Claudicar No, no, no No puede ser Resumen del jugador A ver Joder En serio No se me han muerto ya Los cabrones A ver No, y aquí solo puedo hablar Con los aliados Claro Joder Qué cosa más rara O sea ¿Por qué No desaparecen Del malito Espera Tengo una idea Tengo una idea A ver ¿Dónde están mis vagos? Mis queridos vagos Capitolio Dame toda la pasta Del jodido universo Ahí está Esto es muy fácil Esto es muy fácil Si queda algún aldeano Lo veré con mi vista De Dios El Capitolio Proverá Ahí está Espías Joder Lo que tienen Los hijos de puta En el mar Espérate Que tiene que quedar Algo naranja Por aquí Por aquí Por aquí En serio No queda nada más Naranja Ah Espera un momento Ahí queda un soldado Queda un puto soldado De mierda Dando vueltas Como un cabrón Espérate Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a por ellos O sea Con la caballería Con la caballería O sea Le acabo de dar A espías Que es una cosa Que se obtiene En el Capitolio Y yo creo que Ahora He comprendido La utilidad que tiene No es realmente Explorar Y saber Lo que está haciendo Tu contrincante Sino Encontrar A los últimos aldeanos Es una función Que Una tecnología Que cuesta más Según el número De aldeanos Que tenga en juego Entonces me ha costado Al final Muy poco Pero esto En partidas Cuando ya están En marcha Suelen costar Suelen costar Muchísimo Toma ya Pues ahora A la cacería A la cacería Del alabardero Muere cabrón Muere cabrón Ha llegado Tu hora Eh 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 Toma 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 Se acabó Oh No más Tropas En tierra Amigo En serio Tío Y aún así El cabrón No se rinde Pero por favor ¿Qué tengo que hacer? ¿Controlar todos Estos cajones De alimentos? ¿En serio? Bueno mira Tampoco voy a hundir Toda su flota Es que no Es que Me cargo este edificio Con uno Con antorcha Y aquí lo mismo O sea Con esto ya no le quedan edificios ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que se rinda El hijo de puta Mira Yo doy esta partida Por terminada Es que me da igual No voy a perseguir hasta el último puto barco Para cargármelo Siendo dicho Fempires 3 Ya se debería haber rendido Pero a ver Que es que Ya me he cargado todo Me he cargado a sus exploradores A sus aldeanos Me he cargado A sus ciudades Todo O sea Todos sus puntos Digamos Estratégicos Me los he cargado O sea Es que No quiero parecer Un lamer Yéndome de la partida Después de haber jugado Durante no sé cuántas horas Pero es que En serio O sea Les destrozo Voy a hacer ¿Qué les...? Ah vale no Esto es de los franceses Voy a hacer una cosa Voy a hacer una maldita cosa Aún así Me lo voy a currar Me lo voy a currar Y voy a hacer un cebo Voy a hacer un cebo Voy a sacar un barco Y voy a arrastrar Toda esta flota Hasta la orilla Donde les voy a esperar Con un ejército De cañones Lo típico Vamos Ahí están Esos cañones Que se acercan Se acercan Los cañoncitos Muy bien Pues quiero un maldito barco Lo más rápido que haya Un puto pesquero Que se yo Cualquier cosa Venga Pero llegad hasta aquí Construidme un... Buah En serio No puede ser Que tenga que cargarme Todos estos barcos Para ganar Si Además Claro No me atacarán De hecho no me atacarán Solo me atacarán Los de... Eh... El holandés El holandés Porque es el único Que realmente está jugando Ahora mismo Cuando los demás Claudican No entran en combate Vamos a ver ahora ¿Qué tal esto? ¿Llegan mis cañones? No llegan A ver Aquí Puerto Hazme un puto puerto Constructor Vamos 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 Y debería llevar Incluso gente Hasta esta zona Para hacerse con estos cargamentos Es que empieza a sospechar Que son la culpa De que este cabrón siga vivo Que por cierto Su explorador Fue el primero que murió Y está en mi zona En fin Aquí Vosotros Todos Vamos a capturar Sus mierdas aquí Muy bien Y después ahí Y después ahí Vamos Que no quede nada Que no quede nada No puede quedar nada Y aquí ¿Qué quiero? Quiero un barco Uno que sea tocho Pero no hace falta Que sea tampoco La leche Vamos 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 Ya se está produciendo uno Se está produciendo uno Vamos Dame barco Dame barco Que habiendo barco Yo ya veré Venga Vamos 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 Todo esto Yo voy a meter tecnología A tomar por culo Se voy a hacer el super barco De la re hostia Y solo para traerles Espera 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 Que están luchando El holandés está luchando todavía O sea Está claro Está claro Es el único que lucha El resto ha claudicado Pero el holandés sigue ahí Que hijo de perra Que hijo de La maldita perra Eh Pues Que alguien me explique O sea Jamás Me ha durado un enemigo Por supuestamente tener barcos Voy a enviar este O sea Jamás Pero jamás Jamás de los jamases O sea Cuando te cargas Sus centros urbanos A sus salarianos Y su explorador Está muerto Se rinde O sea Nunca me he visto Ante una partida Tan jodidamente dura Tan jodidamente larga Dicho Vampires 3 Y encima Ahora terminando Teniéndome que cargar Los barcos O sea Pero ¿Qué me estás contando? Iré en busca De sus pesqueros A ver si Con eso ya me lo cargo Cazaré a sus pesqueros Y luego ya Me encargaré De sus barcos Si es que todavía No claudica Por favor Fijaos la pedazo Fragata Que me ha agenciado Que le he metido Tecnología Por un tubo Que bueno Que la estoy explorando Ahora Venga A ver cuánto me dura Este Disparo lateral Fuego A tomar por culo Y ahora vamos A por este otro Si es que no Si es que no No me va a durar Absolutamente Nada Y yo lo estoy esperando Con un montón De cañones Eh Eh Fijaos que cerca Está ese filibote O sea Como se acerque Un pedazo más Le reviento Venga Vamos A este barco Le voy a desmoñar Fuego Otro disparito Venga De adorno Toma Por si quedaba algo Vamos a comprobar Si los pesqueros Computan como aldeanos Y eso era lo que faltaba A lo mejor Falta este pesquero Que fijaos Está echando ahí Las redes Fuego Listo Joder Yon Así el hijo de puta No se rinde Pero ríndete Que te he aniquilado No te queda Absolutamente Nada Joder Ahora te voy a robar Hasta los materiales Que habías pillado Mira Ven Eso Venía por mí Venía por mí Venía por mí Pumba Venga 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 Persígueme Persígueme No hay huevos No hay huevos A seguirme No hay huevos No hay huevos Disparad cañones Ahora Oh Ay mamá Ay mamá Que destrozo les acaba de hacer Venga Venida por mí Venida por mí Oh Flípalo Flípalo Venga Ese barquito Esa carabela Tiene Bien Bien Joder Casi me cargo los cascos De la alegría Bien Victoria Joder He tenido que atraer A sus barcos Y joder Hasta que no ha muerto Este filibote No ha sido derrotado Pero por qué Acaso tenía unidades dentro Que demonios Que se yo Que se yo Salgamos Joder Cartas nuevas disponibles Pues claro que sí Elijamos nuevas cartas Aquí de premio Hostia No sé ni qué elegir Venga Aquí Esto Soldados arcaicos Los arqueros a pie De épocas tempranas Como ballesteros Y los arqueros de tiro largo Y los piqueros se crean más rápido Esto es útil Coño Sí Luego aquí Una de 24 ballesteros Joder Eso es una carta De verdad Y no otras mariconadas Vamos a ver Esto Ataque de infantería Infantería cuerpo a cuerpo Con mejor ataque Coño Sí Esto está bien Y ya está Me he gastado todas las cartas Pues toma ya Fijaos esto O sea Acabamos De subir a Sevilla Al nivel 13 Es que lo que mato En esta partida Ha sido increíble Ha sido larguísima Ha sido súper competitiva Me he tenido que enfrentar A 4 A 3 A 2 Y luego perseguir A un Al último Es que ha sido increíble Así que Nada Lo damos ya por zanjado No sé cuánto durará el puto vídeo Si 4 horas O qué Pero bueno Si os ha molado Y si no os ha molado También por el esfuerzo Un buen like Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!